Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba Que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Para siempre Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror Reales Contadas en primera persona Bienvenidos Bienvenidos A este viaje de ida Esto es Esto es El ritual radiofónico De todas las noches Noche paranormal Hola Héctor gente Buenas noches Yo trabajo en una clínica En Flores Y trabajo entregando medicación en los pisos Una noche El año pasado Fui a la terapia intensiva Y cuando estoy entregando Se me cae una medicación Cuando agacho a buscarla Veo por detrás del biombo De una habitación de terapia Ya que Las habitaciones en terapia Están todas dividas por biombo Veo Clarito De reojo Dos pies Colgando a la altura De 20 centímetros Del suelo Lo primero que pensé Por sentido común Era que Hay una persona Sentada en el borde de la cama No es común Pero Traté de convencerme De que era eso Cuando Salgo Con mi carro En donde yo llevo la medicación Salgo mirando para Salgo de espaldas Veo La habitación Y en la habitación Había una persona internada Una persona joven Internada Entubada en coma Y Fue una milésima de segundo En donde me di cuenta Que Que yo Había visto otra cosa Que en realidad No había Hay una persona sentada Por mucho tiempo Me costó mucho Entrar a la terapia Pero bueno Uno tiene que seguir trabajando ¿No? Cosas raras que se ven En las clínicas Que capaz que no se las podés contar A nadie Y bueno Esta es mi oportunidad Un beso grande Hola Héctor Mi nombre es Jorge Trabajo acá De seguridad En la fábrica Roca Y Tenía una historia Para contarte A todo esto Escucho siempre la radio Y suelo escuchar cosas De vigilancia O compañeros De vigiladores La historia mía Transcurre que Acá en la fábrica Dentro interno Yo tengo mi puesto En la parte De Estacionamiento De los operarios El tema Que ese día Faltó un compañero Me llaman a mí Para que vaya a cubrirlo Adentro En la planta Yo a todo esto No conocía mucho Los movimientos de adentro De la planta Desde la salida O Entrada de personal Esto fue un sábado A las 2 de la mañana Me manda el muchacho Que estaba a cargo A recorrer la fábrica Tomo mi linterna Prosigo la recorrida rutinaria Adentro de la fábrica Y Al fondo de la fábrica Detrás de unos carros Que usan los operarios Veo a un señor De Barba blanca Con vestido como operario Como normal Como que estaba trabajando normal Y este me pregunta Si estaba solo Me doy vuelta Y Y me dice Me hace esta pregunta Si estaba solo Y yo le digo Si estoy solo Le dije Y Sigo mi recorrido Y me doy vuelta Y Me llamó la atención Que desapareció Bueno No le di mucha importancia Sobre hay otro sector Digo yo A todo esto Seguí con mi recorrida rutinaria Llego al puesto 1 Le comento a mi compañero Que estaba a cargo De la vigilancia Estaban mirando las cámaras Todos Y Y Él me dice Le comento Le comento que Vi a una persona Adentro de la fábrica Trabajando Y él me niega No puede ser nunca No puede ser Me dice No puede ser porque Si Algún operario Entró adentro Tiene que fichar acá La entrada Con una planilla Me muestra la planilla Que estaba vacía Entonces ¿Quién es que vivía adentro? Le digo Y a partir de ahí No me creía Como que Se reían Mis compañeros también No creían En lo que yo vi Y cuando Resulta que Me entero Que era así la cosa Que no había nadie adentro Y vi eso Y me agarró Como un escalofrío Como un cagazo Terrible Quería comentar Esta historia Que No suelo comentar Estas cosas Pero Suelen pasar acá En las fábricas Gracias y Muy buena la radio Héctor Rossi En la Pop 101.5 ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos Bienvenidas Y ahora sí Abrimos Formalmente La noche del martes 17 de agosto Estamos en vivo Desde ahora Y hasta la medianoche Esta es La verdadera noche Paranormal Original Yo me llamo Héctor Rossi En Twitter Usamos Numeral Pop Paranormal Ya te podés Reportar Desde dónde En qué provincia En qué pueblo En qué localidad Estás en vivo Hola Héctor Te escuchamos Desde dónde A través de qué frecuencia De las repetidoras De pop 101.5 Estás en Radiopop.fm En la web También reportate Te bajaste la app De pop a tu teléfono Repórtate en vivo Numeral pop Paranormal Numeral pop Paranormal Si querés contarme Tu historia Escribí la palabra Vivo Al 11 2784 1073 La palabra Vivo Al 11 2784 1073 O grabás tu historia En un audio Y sale al aire O la escribís Y yo la leo 11 2784 1073 Es un programa Muy fuerte El de hoy Hola Mona Hola Héctor Hola Paranormales Muy buenas noches Imaginen que en esta noche Tan fría Están solos en su auto O tal vez En alguna parada de colectivo Cuando de repente Un par de niños Aparece en frente tuyo Pidiendo que Los acompañes a algún lugar Primero no lo piensas Vas directamente A ayudarlos Pero después Ves en sus ojos Un negro infinito Un negro llano Como la nada No se distinguen Pupilas o iris Parecen cuencos vacíos Este es el caso de Los niños De los ojos negros En un ratito Con la Mona Carvallo En vivo Numeral pop Paranormal En la cuenta de Instagram de la radio En arroba Pop Radio 101 5 Ya se pueden empezar A reportar Subimos un video De un fenómeno Poltergeist En un gimnasio No te lo voy a contar Anda a mirarlo Metete en el feed De arroba Pop Radio 101 5 En el Instagram De la pop Arroba Pop Radio 101 5 Dale un like Al video Etiqueta a tus amigos O amigas Fanas De lo paranormal Compartilo en tus historias Arroba Pop Radio 101 5 Quiero llegar yo A los 100 mil seguidores Me pueden seguir en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Seguime ahora Metete en Instagram También subí yo el video En mi Instagram En mi feed Arroba Héctor Locutor Ok Ya está el video Del fenómeno Poltergeist En el gimnasio Lo mismo Etiqueta a tus amigos O amigas Contale a todo el mundo Que volvió la noche Paranormal Ya mismo Arroba Héctor Locutor Ok Seguime en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Y manda un mensaje Por tu WhatsApp Por tus grupos Che Volvió Héctor A la pop Volvió la noche Paranormal Dale Es ahora Adelante Hola Héctor Buenas tardes Me llamo Josefa Soy de Avellaneda De la localidad De Piñeiro Galicia Y Rivadavia Vivo Y te quería contar Algo que me pasó Porque mi hija Es muy fan De tu programa Y Y me dijo Que lo cuente Porque lo mío Me pasó una cosa Yo soy de afuera Y nunca Nunca creí En esto Nunca creí Porque mi mamá Decía Ve uno de blanco Y yo pensaba Que estaba loca Pero ahora Me pasó a mí Una cosa tan importante Tan importante Te lo cuento Yo venía De la pisa Del dormitorio Como a las 12 De la noche Para hacerme Un sándwich A la cocina Para no caerme Porque soy una mujer Porque soy una mujer grande Tengo 81 años Este Prendo el televisor Me dice mi marido Que quedó Con la Con la Puerta abierta Y con la luz Bien prendida Y yo pasé Para la cocina Y prendo el televisor Para que me dé la luz Y agarré un pan Y me hice un sándwichito Volvía Y voy a apagar El televisor Para entrar a la pieza Y la pieza La cierro con llave Bien Y me agarra Un Me abrazan De atrás Me abrazan fuerte De atrás Y como que me ponen La cara así Con barba Cerca de mi cara Y yo digo Ah Pegué un grito Mi marido Estaba mirándome Dice que le dijo Te agarró corriente No ¿Quién entró? ¿Quién entró? Yo pensé Que era mi hijo Gustavo Que había venido ¿Quién era que entró? No era nadie Pero le vi la mano Chiquita y negra En el reflejo De la pared De mi cocina Que es clarita Le vi la mano Una manito negra Así Y él me abrazó Como me abrazaba Cuando estaba vivo Porque después Me enteré A los ocho meses Que mi amigo del alma Que quería tanto Tanto Se había muerto El día anterior Y nadie Me lo quiso decir Porque a mí Me habían encontrado Una enfermedad Al corazón Y no me quisieron Decir nadie Ni los vecinos Ni nadie Ni mi marido Porque cuando me dijeron A los ocho meses Me volví loca Y estoy todavía Y estoy todavía Depresiva Por eso Él murió El 4 de mayo Bueno Héctor Muchas gracias Ahora sí Estoy pendiente De todas las noches Para escuchar esto Bueno Bueno Yo te agradezco La confianza De contarnos Algo tan doloroso Y tan íntimo Gracias a todos Por estar ahí Hoy hay Historia Central Estreno Esta es La historia real De Los condenados Al viaje Sin retorno En primera persona Soy operador ferroviario Vivo en Lavallol Yo era una persona escéptica Hasta que un día Tuve que creer Todo empezó en 2010 Yo venía con problemas Para dormir Agotamiento Y molestias físicas Debido a eso Pedí unos días libres Me concedieron Desde el 9 al 13 de mayo De ese año Hoy estoy felizmente casado Pero en aquella época Venía yo De una ruptura difícil Con mi expareja Por ello Aquella semana de mayo Decidí planificar Un día para mí Para nadie más Decidí ir a la Reserva Municipal Santa Catalina Arboleda Naturaleza En medio de la ciudad También suelen llamar a la zona Bosques de Lomas de Zamora Como dije Soy de Lavalloli Aquel lugar Solo un adelanto Si, si Perdón 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 Pero solo un adelanto Si Yo sé que es cortito El adelanto Pero hay una Super historia para hoy Que quiero que se queden Escuchando hasta el final Del programa Solo un adelanto Solo un adelanto De la historia Central estreno Solo un adelanto Si señor Solo un adelanto En un rato La historia completa Así empezó el programa En la noche paranormal En la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola Hola Héctor Hola Héctor ¿Qué tal? Buenas noches Te hablas José De acá de Merlo Bueno Soy un laburante De la noche Soy Hago Uber Este Bueno A mí me pasó algo Bastante Loco ¿No? Me piden un viaje Llego Al destino Donde tenía que levantar El pasajero Era la puerta De un cementerio Me daba el viaje Adentro del cementerio Esperé Esperé Que Vengan el pasajero Y bueno La verdad Me estaba dando Un poco de miedo Cuando me quiero ir Te juro Que no abrí la puerta Ni nada Pero ya tenía La chica sentada Atrás mío Me dijo Bueno Vamos a buscar A mi amiga Fuimos hasta Pontevera Un callejón Pasamos a buscar A la amiga Que la amiga Tampoco Nunca la vi salir Del De la casa Del domicilio Y Volvimos al cementerio Fue un viaje Me hice Un viaje con retorno Volvimos al cementerio Me pagaron Bajaron Y cuando me di vuelta Desaparecieron No vi nunca más A nadie Pero fue Todo en la puerta Del cementerio Que cada vez que paso Por ese cementerio Me da miedo Igual hay historias Que escucho en la radio Que dan miedo Pero bueno Eso fue lo Lo que me pasó Este Así que bueno Buenísimo la radio Buenas noches Y un abrazo Para todos Mandanos tu historia Por whatsapp 11 2784 1073 Si querés salir en vivo Escribí la palabra Vivo Y envíala Al 11 2784 1073 Te llamamos nosotros Alejandro Estás en vivo ¿Cómo te va? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien Bienvenido Te escuchamos Y escuchamos tu historia Mira Gracias Bueno Mira Es así Este Ajá Te perdimos Alejandro Te reconectamos A ver ¿Me escuchas bien ahí? Alejandro Bueno ¿Estás ahí? Yo quería Bueno Se entrecortó Se entrecortó Para que te vamos a llamar de nuevo Estamos en vivo Y puedes fallar Claro Uno más Dale Hola Héctor ¿Cómo estás? Sabes que esto me pasó Hace un par de años Había ido A cargar gas A la estación de servicio Obviamente Me bajó Saludo a la playera Que era Era de confianza Porque iba casi siempre Y me dice Decirle a la señora Que se tiene que bajar ¿Eh? Le digo ¿Qué decís? Boluda Le digo No Decirle a la señora Que se tiene que bajar ¿Qué señora? Si no hay nadie Y le abro la puerta Y la piba Se puso Válida Me dice Boludo Yo te vi Que venías Con una mujer Atrás Me estás cargando Le digo O sea Ya boluda No Te juro Por mi mamá Que vos venías Con una mujer Atrás Bueno Ese día Me la pasé mirando El retrovisor Toda La noche Qué miedo Noche paranormal Bueno A ver Alejandro Ahora si te escuchamos mejor ¿Ahora? Ahora sí Perfecto Adelante Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno mira Yo el problema Lo escuchaba hace unos Tres años atrás Más o menos Cuatro Iba a buscar a mi señora La mujer Me vivimos en el coche Y me mataba Porque no hay mucho de esto Y me pasó una cosa Hace unos siete o ocho años Murió mi vieja Murió mi viejo Y a una tía Le ofrecí que vaya a vivir A la casa Porque no podía pagar Alquiler Y mi tía Y mi tía Delia Era una persona Media densa Viste Media Media Oscura Digamos que Nunca tuvo alegría Bueno Al margen esto Y me pasó así Ella un día falleció Y hay dos cosas Dos cosas que pasaron Viste Falleció Estando sola en la casa Desde un tiempo más Cuando alguien fallece en la casa Es muerte dudosa Bueno Vino la policía Toda la historia Y tuvimos que ir con mi hermano A reconocerla En la morgue judicial Cuando la vamos a reconocer Me dicen Es la persona Y yo miro Y como que era raro Como que no era Pero yo sabía que la persona Era esa Entonces empiezo a mirar Y no me daba Como que era la persona Entonces le digo Mi hermano Fijate vos Tal es así Que el muchacho Que trabajaba en la morgue Te imaginás Guardapolvo blanco Todo manchado Me decía Muchachos Tómense el tiempo que quieran Porque yo acá Me juego el puesto Entonces le digo Mi hermano Mirá Yo dudo Y mi hermano Me dice Yo también Hasta que Este muchacho Nos dice Mirá Yo le descubro los pies Y me decís Digo Si, si Es la persona Porque tenía los dedos De los pies Me dio mal Entonces bueno Eso pasó Ponemos en venta la casa Yo iba después de trabajar A limpiarla Y era una casa Tipo casa Muy grande Había muchas plantas En el fondo Entonces yo Viste No sé Había dos meses Si había muerto Mi tía Ella Entonces yo estaba Limpiando el fondo Y nosotros Qué se me ocurrió Mirar para adelante Mi tía Estaba enterrada Hace dos meses Y de repente Vio de la pieza De lo que era Mi vieja Hacia su dormitorio Que ella Va Caminando Pero como Como levantada del piso ¿Me entendés? Como que no movía los pies Como que iba Como una patineta Flotando Pero sin apoyar Sin apoyar el piso Sí Claro Levitando Esa es la palabra Y te digo Que se me puso La piel de gallina O sea Yo lo comenté Con mi señora Con mis hijas Y todo Y no quisieron Ni más ahí Viste Claro Y O sea Me tuve que armar De una voluntad tremenda Para salir Este Y recién Yo veía Que digo Bueno Vos me llamaste Si se cortó Digo Esta es mi tía Porque Digo la verdad A pesar de que era mi tía Era una persona muy negativa ¿Me entendés? Muy oscura Y la historia es esa Que de repente Yo estaba limpiando el fondo Miro para adelante El pasillo es muy largo Para al lado de la calle Y veo que ella sale De una habitación Se mete En la que dormía Que es donde falleció Porque le dio un infarto Este Pero elevada del piso ¿Entendés? Como que iba en una patineta Como que no movía los pies Y Fue tremendo Esto fue tremendo O sea Yo lo cuento Te lo estoy contando a vos Y se me pone la piel de gallina Sí, se percibe Se percibe Te quería contar esto Porque Es muy loco Yo escucho programas Escucho historias Y digo Yo tengo que llamar un día Y comentar esto que me pasó Gracias Alejandro Gracias por comentar Por contar tu historia Te mando un abrazo grande Dale Saludos Y ahí seguimos Gracias Un abrazo Chau Historias de personas que mueren Y que se quedan en su casa El espíritu queda en la casa Seguro viviste algo parecido ¿Querés contármelo? Escribí la palabra vivo Y envíala al WhatsApp Y envíala al WhatsApp Paranormal 11 27 84 1073 La palabra vivo al 11 27 84 1073 Si me lo querés contar por Instagram Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK ¿Qué tal? Buenas noches Mi nombre es Esteban Segovia Yo viví esta historia hace 15 años Era remisero en el barrio Viene una señora vecina Suegra de un amigo de la infancia Y me pide que la lleve a la casa Era un invierno lluvioso Como terminaba mi turno Le pago la comisión diaria Al dueño de la remisería Cierro mi turno Le cobro el viaje a la señora Y la llevaba Y me iba a mi casa Era el último viaje que hacía Y cuando Sube la señora a mi coche Eran 8 cuadras De la agencia a la casa Me comentó que el hijo Había sacado un crédito Y le iban a embargar la casa Porque no lo pagó nunca Que estaba muy mortificada Le pregunté por mi amigo Por la esposa Por los hijos Y me dijo que estaba todo bien Más allá de la mortificación Del crédito Que el hijo No había pagado Pasó Un viaje común A los 15 días Se me rompe el coche Mi amigo De la infancia Hacía electricidad Del automotor Voy a verlo Porque se me había roto El burro de arranque Cuando lo veo Le digo ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Carlos Se llamaba Y todo bien La vi a tu suegra Me dijo Qué macana Con lo de tu cuñado Que estaba muy mortificada La vi muy mortificada Y me mira Muy raro Mi amigo Y me dice ¿Cuándo la viste? 15 días Le digo No puede ser Me dice ¿Por qué? Se murió hace dos meses Mi suegra Cuando me dijo así Me quería morir Le digo No puede ser Carlos No solamente Tenía tan presente El viaje El dueño de la agencia Que estaba ahí Cobrándome La secretaria El telefonista Que vio toda La situación Con la señora Ahí mismo La ramillería Quedaba a cuatro cuadras De la casa De este chico Voy Le pido la planilla Le comento El viaje Se acordaban perfectamente El viaje estaba abierto Ellos se acordaban Perfectamente De la persona Pero bueno La realidad es que La señora había muerto Dos meses atrás A raíz de la mortificación De sí Del crédito Este famoso Eso pasó Hace 15 años Héctor Rossi En la POP 101.5 Hola Héctor Buenas noches Me llamo Isabel Y aquí en Córdoba No son pocos Los que tenemos Vivencias paranormales En 1992 Me regalaron Con una perrita Color beige Que había sido abandonada Muy obediente E inteligente Su nombre Lali Yo le decía Señora Lali Porque era muy especial Y muy buena madre Cuando tuvo cachorros Pero su don más grande Aunque algo tenebroso Era que presentía La muerte de alguien Conocido o familiar Lloraba como un lobo Por días Y siempre de noche Dos Tres de la mañana La primera vez Pensé que estaba enferma Pero durante el día Estaba bien No parecía estarlo Alguien me dijo Que lloraba Como si anunciara algo A los cinco días Falleció un vecino Muy querido por todos Por lógico Pensamos Fue casualidad Al año Lo mismo Su aullido Levantaba los vellos De la nuca A los cuatro días Falleció un tío De mi esposo En un accidente Como imaginarán Dejaba de llorar Ese mismo día De la muerte No había dudas Empezamos a observarla Y notamos también Que cuando volvíamos A casa Ella llorisqueaba Y ladraba media hora Antes de nuestro arribo Sé que los perros Lo saben un rato antes Pero ella lo sabía Mucho antes Pasaron los años Y comenzó El martirio De su aullido Esta vez Acompañado de ruidos En la casa Las cosas también Se movían solas Quince días De tortuosa Y espeluznante rutina Claro Lo que más nos asustaba Con mi marido Eran esos ruidos Y movimientos En la casa Lamentablemente Anunció lo más doloroso Falleció mi sobrino En un accidente Mientras jugaba Tenía once años Y nos marcó Para siempre su partida Hago breve todo Ya que los detalles Los evito Para no ser tan extensa Otra vez Desde ese día No lloró Ni se escuchó Un par de años Más tarde Lo mismo Y mi hija Perdió a su bebé Su último anuncio Fue su propia muerte Un mes Llorisqueando De día Y aullando De noche Una noche Antes Le di un gran hueso Porque le encantaba Morderlo Y llevarlo De un lado Al otro Por la terraza Podía escucharla Abajo Desde mi habitación Me asusté Porque gritó Y corrió A esconderse A su cucha Y no salió más Pensé que se había Lastimado Pero no Solo estaba triste El veterinario La encontró bien En el 2007 Tres días Antes de la nevada Ella falleció Y yo al no escucharla Subí Estaba como dormida Se fue y nos dejó A todos muy tristes A la otra noche Te juro Héctor Escuché como rumeaba El hueso Y corría De un lado a otro De la terraza Subí Pero el hueso Estaba donde Ella lo dejó No se había movido Esto es Real Lo vivimos En primera persona Gracias por permitirme Contarlo Felicidades Por el programa Gracias a ustedes Por estar ahí Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Lo vamos a recibir a él Que es escritor Que es Además Guionista Uno de los Escritores De Buenos Aires Es leyenda Y tantas otras cosas Más Que siempre nos trae Historias relacionadas A mitos A Buenos Aires A fantasmas En esta super noche De martes En vivo Vuelve a la trasnoche Guillermo Barrantes Hola Guilla ¿Estás ahí? Hola Héctor Sí ¿Cómo va? ¿Cómo andas? Bueno Bienvenido Gracias por estar con nosotros Estuviste en el debut En esta nueva temporada De la pop ¿Tuviste repercusión? Sí Tuve el honor El honor De haber sido invitado Por ese gran Grupo de gente Maravilloso Que te sigue Estar con ustedes Ahí de alguna forma A través de De las historias Pero bueno La verdad que sí Fue genial Y la gente La verdad que lo sintió así Creo que es parte De una familia La familia De la pop De la pop paranormal De la trasnoche Esta tan especial Y me lo hicieron sentir Esa calidez Este Digamos que Eclipsó un poco El frío mortal De las historias Es verdad Es verdad Bueno Guille Primero te pregunto Como siempre En qué andás Dónde te pueden seguir Dónde te pueden escribir Me pueden buscar En las redes Ahí estoy Mi espíritu anda flotando Por el ciberespacio Tanto en Instagram En arroba Guille Barrantes 1 Como en Twitter Que esté como Arroba Guille Barrantes O Guillermo Barrantes En Facebook Y bueno Y ahí estamos Haciendo un poco de todo Escribiendo libros Hablamos un poquito Creo que en el día En el que todo empezaba Nuevamente en la pop Acerca de la primera serie De terror de Disney Que la están terminando De rodar Que yo tuve la suerte De ser una de los guionistas Llamada Tierra Incógnita Y que bueno Estamos todos esperando A ver algo más Después de un teaser Que anda dando vueltas Por ahí Y bueno Y después También un libro Sobre fantasmas Específicamente Para Kipu En donde escribí yo Toda una serie De libros Que tienen que ver Con los mitos Y leyendas De Latinoamérica Después Específicamente De Noche de Brujas Y ahora Estamos volcados A un libro Junto con Patricio Oliver Que es el dibujante Un libro Específicamente De fantasmas Fantasmas De todo el mundo Y recorriendo Un poco la historia ¿No? También Bien Es Guillermo Barrantes Está en vivo con nosotros En el primer programa De esta temporada Hablaste de Little Park Y tuvo mucha repercusión Yo te quiero preguntar Si hay O si vos sentís Que hay otra historia De Buenos Aires Que genere tanto atractivo Que sea la que más contás Que sea la que más Te tocó desmenuzar En todos estos años ¿Cuál es para vos Si tuvieras que elegir ¿No? La historia De fantasmas De Buenos Aires Y a ver Guau Qué pregunta Son muchas La verdad que son muchas Y Buenos Aires Nos regala Nos regala En cada esquina ¿No? Una historia Una historia Que tiene que ver Con lo que amamos Con lo que odiamos A lo que le tenemos miedo Con nuestros sueños Y como bien decís La Little Park Tiene una mezcla De 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 Esta cosa Que tiene El parque de diversiones ¿No? En donde Nada puede pasar mal Pero cuando pasa Queda Queda para siempre ¿No? Y con la nostalgia Por lo que significó El Little Park Para todos nosotros Si hay una Que le pelea Y Cuerpo a cuerpo Cabeza a cabeza Final de foto Es Es la de La del taxi La del taxi De Chacarita ¿Me la contás? También Por supuesto Por supuesto Porque tiene que ver con Justamente con lo que Es un mito urbano ¿No? El mito urbano Es justamente eso Son historias Historias Este Aterradoras Muchas de ellas Que están cerca ¿No? Eso hace que el mito urbano Uno lo siga contando Y contando Y contando Y que le lee la sangre ¿No? Que le corre un escalofrío Por la columna Porque Porque están cerca Son historias Que te pueden tocar A vos En cualquier momento Caminando por Chacarita En este caso Y La historia asegura Los vecinos Del barrio Te lo cuentan Que Cuando uno sale Del cementerio De Chacarita Tiene que tener cuidado Porque uno sale Con la guardia baja Y es normal Uno sale de un cementerio Acaba de visitar Alguna crita Alguna tumba Sale envuelto En recuerdos ¿No? En nostalgias En tristezas Muchas veces Y Y si te vas ¿No? A tu casa En taxi Levantás la mano Y No te detenés A ver Qué estado ¿No? Que qué modelo de taxi Se tiene Qué número de chapas Si es 666 No Uno Uno para un taxi Cualquiera Y se sube Y bueno El taxi Y el mito urbano Aseguran que se aprovecha De este estado De uno Saliendo del cementerio El cementerio de Chacarita Específicamente Porque uno se sienta Indica el destino Las puertas se cierran El taxi arranca Hasta que se siente Siente un frío ¿Sí? Un frío Especial Que no No es el aire Acondicionado del taxi No es ninguna Ventanilla abierta Es un frío Que nace adentro Del pasajero Dentro de uno ¿No? Que nos saca Nos saca De aquellos pensamientos Aquellos recuerdos En los que veníamos envueltos Y por primera vez Como pasajeros Nos fijamos En En el conductor ¿No? Y nos damos cuenta De que De que es una persona Raquítica Podríamos decir ¿No? Incluso le vemos La mano En el volante Y Y tiene la piel Pegada a los huesos ¿Sí? El pecejo amarillento El olor del taxi Un olor a humedad A tierra No es muy diferente Al olor Que dejamos Dentro del cementerio Un olor parecido A Camposanto Inunda el taxi Pero bueno Nosotros queremos saber Qué está pasando Porque las calles Que estamos viendo Por la ventanilla Pasar No son las calles Que acostumbramos a ver Llegando a nuestro destino Sino que el taxi Tomó por un camino Diferente Entonces A pesar del aspecto Del taxi A pesar del olor En el vehículo Levantamos nuestra mano Para preguntarle Para tocarle al hombro Al chofer Y preguntarle Qué camino tomó Y ahí Ahí ocurre lo peor Porque cuando levantamos La mano Nuestra mano Está tan Tan pálida Y tan raquítica Como esa que está En el volante La piel pegada A los huesos De nuestra propia mano Y entonces Nos miramos En el espejo Que cuelga En la parte delantera Del taxi Y nos damos cuenta De que todo Nuestro cuerpo Está convertido En cadáver Ese era el frío Que sentíamos El frío De la muerte Naciendo En las entrañas Nuestras Y dejándonos Sin alma Porque es el precio Que nos cobra Este tachero Tan especial El precio El precio Más caro De todos Un alma Y de repente Aseguran Los vecinos De Chacarita El taxi Se detiene Por fin El chofer Habla Que aseguran Que es la misma Muerte Y dice Señor Señorita Ahora si Es momento De que se baje Porque hemos llegado A su destino A su destino Final Y entonces El pasajero Se da cuenta De que está Nuevamente En el cementerio De Chacarita Para elegir Ya como un alma En pena Su lugar Entre los muertos Dios 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 Tremendo Tremendo Esta historia Que pasa De boca En boca Que se sigue Contando Que tiene Un lugar Como el cementerio De Chacarita Y que como Bien decía Los vecinos Te cuentan Esta y otras Cosas paranormales Que siguen Ocurriendo Habrá alguien Que dice Bueno esto Está bien Es una historia Que se cuenta Pero ojo Porque uno Nunca sabe Cuando le puede Tocar vivirla Exactamente Bueno en Chacarita Hay muchas historias Pero esta siempre Me llamó la atención Es más Es la historia Abanderada Del primer Buenos Aires Es leyenda Un poco la que La que marcó El camino del libro Queríamos contar Este tipo de historias Porque además Te sorprenden Vos decís Bueno te voy a contar Una historia Una leyenda Un mito Que cuenta la gente En Chacarita Y que tiene que ver Con el cementerio Y vos pensás Que vamos a hablar De alguna crita Abandonada De algún mausoleo Embrujado Una dama de blanco Que las hay muchas Según cuentan En el cementerio De Chacarita Y no Esta historia Te sorprende Te lleva Por fuera del cementerio Y lo toma El cementerio Como el comienzo Como el final De un guion Casi perfecto De un cortometraje Aterrador Y eso Eso es lo que Realmente sorprende Y bueno Y esto Y esto que hace Que sigamos contando Y contando La historia del taxi Y que te la cuenten Los vecinos En Chacarita Cada dos por tres Es Guillermo Barrantes En vivo con nosotros En la noche paranormal Guille Como siempre Gracias por estar Una vez más ¿Cómo hacen para escribirte? Para seguirte a vos Bueno Bueno Me encuentran entonces En Instagram Arroba Guille Barrantes Uno En Twitter Arroba Guille Barrantes Y en Facebook Guillermo Barrantes Sí, ahí estamos Y gracias a ustedes Gracias a vos Héctor Por invitarme de vuelta A esta tertulia magnífica A esta tertulia magnífica A este fogón En el éter Que es tranche paranormal Gracias Gracias Guille Te mando un abrazo grande Un abrazo Chau chau Guillermo Barrantes En vivo Historias del cementerio De Chacarita ¿La conocías? Hola Héctor Bueno Yo te quería contar Mi historia Nada Me pasó hace Más o menos 4 o 5 meses Por cuestiones X En mi trabajo Me cambian De horario Y me hacen ir a trabajar A la noche De De 22 a 6 Y la verdad Que me costaba un montón Porque me daba sueño Siempre sueño Bueno Con mucho esfuerzo Bueno Salía a las 6 de la mañana Me iba hasta mi casa Tengo 40 kilómetros Que viajar en ruta Por autopista Y Nada Todos los días Con mucho sueño Me dormía Me dormía Cabeceaba Bueno Hasta que Un día dije Tengo que hacer algo Porque esto no puede ser No puede ser que me duerma Porque va a ser Es muy peligroso Bueno Iba por Por la autopista Por el carril lento Digo Más vale voy por acá Porque voy despacio Y no Me duermo Totalmente dormida Y supongo que más o menos Iba a 90 100 kilómetros Y me despierta Un volantazo Pero no lo pego yo Al volantazo Porque Yo me doy cuenta Que tenía las manos Apoyadas En mis piernas O sea De tan dormida que estaba Solté los brazos Quedaron los brazos En mis piernas Y un volantazo Me despierta Porque yo Cabeceo Y cuando me despierto Veo que adelante mío A dos metros míos Venía una moto Un muchacho Con una moto Y ahí me di cuenta Que ese volantazo Me lo pegó mi papá Mi papá Murió hace muchos años Y yo estoy segura Que ese volantazo Lo pegó él Porque yo iba derecho A atropellar A ese A ese chico en moto Lo sentí Sentí la presencia En ese momento Así que Nada Me asustó Me largué a llorar Me abracé el volante Me largué a llorar Y seguí mi viaje Y desde ese día Nunca más Estuve casi dos meses Trabajando de noche Nunca más me dormí Creo que fue Una buena lección Que me dio Hector Rusi En la Pop 101.5 Jessica está En el teléfono Directo Para contar su historia Jessica ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy Héctor Hola Bueno, bienvenida Y queremos escucharte Escuchar tu historia Bueno Cuando yo era muy chiquita Yo tuve dos momentos Así como paranormales En mi vida Cuando era muy chiquita Tendría unos Ocho años Yo dormía con mi hermano En la misma habitación Y le desparté En madrugada Y Él estaba dormido Profundamente dormido Y yo tenía Al lado de la cama Se tocaba Una pared Por ejemplo Una pared La tocaba Prendí la luz Y la vi A la pared Tenía como una pared Gigante ¿No? Y era como Luminosa esa pared Y yo quería Despertar a mi hermano Para que también la viera Para que me creyeran Después Que yo había visto eso Y cuando Fui a despertar A mi hermano Que los amarré Me levanté Subí la escalerita Y le dormía En la cuchetita La parte de arriba Y cuando se despertó Desapareció Y me dijo No, estaba soñando Me dice Seguramente lo soñaste Me dice mi hermano Y tenía 10 años Yo tenía 8 Por ahí Después Cuando fui más grande Tipo 16 años Que vos el otro día Estabas hablando De esto de El terror nocturno Sí, claro Y Bueno, contabas esto De que te quedas Paralizado en la cama Que uno no se puede mover Que está despierto Pero en realidad El cuerpo no te responde Y Eso solamente me pasaba Cuando me quedaba Dormir en la casa De una amiga mía Que mi amiga Este Se había casado muy joven Ella tendría 20, 21 años Y el marido viajaba mucho Entonces yo muchas veces Me quedaba a dormir Para acompañarla Y yo tendría 16, 17 Y Dormía con el nene de ella Que tenía 6 años Y En esa casa Me apareció Ese hombre de negro Tenía como Un tapado negro Un sombrero negro La cara era negra Era oscura Y estaba parada A los pies de mi cama Yo estaba terrorizada Porque no me podía mover Y me observaba Y miraba Este Nunca me voy a olvidar El pánico Que tuve ese día Fue tremendo Y no me podía despertar Y sentía Que se me acercaba Y yo intentaba Con todas mis fuerzas Reaccionar O moverme O mover un brazo O algo Y era imposible No lo podía hacer Claro Pero yo estaba despierta Con pánico De que me fuera A hacer algo Este Y después desapareció O sea Ese ente Como que se fue Me volví a quedar A dormir Otro día Le conté a mi amiga Lo que me había pasado Y me volvió a pasar Lo mismo En esa casa era Y yo le pregunté Si a ella le había pasado Alguna vez algo Con esto Y ella me dice Que no Que nunca Le había pasado Entonces yo digo Asocié Digo bueno Será Estos episodios De terror nocturno Digo Será eso Claro Pero en mi casa Por ejemplo Nunca me pasó Ni en otro lado Me pasaba ahí Cuando me quedaba En su casa Dios Todo relacionado A ese sitio Gracias por contarlo Y por estar con nosotros Jessica No Gracias a vos Héctor Te escucho siempre Muchas gracias Te mando un beso Un beso grande Chau chau Estamos en vivo Historias reales 11 27 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 Tu historia Al aire Hola Héctor Soy Natalia De Zona Sur Alejandro Cor Y Tengo para contar Una historia Quiero saber A ver si Si ustedes Me pueden decir A ver de que se trata Lo que me pasó A ver si De donde viene Lo que Lo que me pasó Este martes Tipo Dos y media De la madrugada Este martes Escuchamos Ruido en el fondo De mi casa Y las gallinas Gritaban Yo tengo gallinas Están encerradas En un gallinero La perra ladraba Lloraba Como que veía Alguien Se asomaba Ladrar En el gallinero Y retrocedía Se venía Se venía a refugiar Al costado De la puerta Llorando Las gallinas Todas revoloteadas Gritaban Como que La estaban matando Lo primero que pensamos Que dijimos Bueno Entró un perro Y entró el gallinero Un perro Que era algo imposible Porque está todo cerrado Con rejas Y están tapadas Que no podía entrar El perro Estaba todo tal cual Lo habíamos dejado nosotros Bueno Mi marido sale Y echa la perra Y dice Escucha Escucha Nada La perra lloraba Lloraba Las gallinas Se iban gritando Las destapa Y ve que está Una gallina En el medio Que sería el gallinero En el medio del gallinero Tirada Gritando Estaba viva Pero Gritaba Como que la estaban matando Estaban abiertas Las plumas Las alas Abiertas Y tiradas En el suelo Las otras gallinas Estaban en un costado Como asustadas Y al lado Está el otro gallinero Que gritaban Como que había algo La perra Lloraba Lloraba Mi marido Lo mueve Al gallo Lo mueve Con el pie A ver si se levantaba Porque estaba vivo Pero gritaba Como que Lo estaban matando Nada No, no hacía nada Mi marido agarra Y Nada Cerró el gallino de vuelta Y se metió adentro Y mirábamos Desde el lado De adentro De la casa Hacia el lado Del gallinero Que las gallinas Seguían viendo algo Como que había algo Dentro del gallinero Pero No, nosotros No llegamos No veíamos nada El perro lloraba Las gallinas Gritaba El gallo A los gritos Y a la media hora El gallo Dejó de gritar Murió Era un gallo Que estaba sano No estaba enfermo Ni nada De la nada Pasó eso Y bueno Un susto terrible Quisiéramos Que nos escuche Saber que Si nos pueden decir De qué se trata Lo que nos pasó Si es alguna magia negra Algo Que nos están haciendo O de qué se trata Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Y estoy también Enlazado con México Porque ella está lista Para en un rato No más Comenzar su programa De historias Historias del más allá El programa líder De este fenómeno paranormal De historias En México Ella es Carmen Peña Que está en vivo Con nosotros Carmen Hola Buenas noches Estás por ahí Mi querido Héctor Hola, hola Saludos a todos Aquí que nos están escuchando Bienvenida Carmen Bueno, preparada Tenemos una diferencia horaria De dos horas menos Vos en México Lo que significa Que en un rato Vas a comenzar Vos tu programa El programa Mi querido amigo De historias Del más allá Como ya lo decías Se emite en México De diez a doce De la noche Así es que Podemos ser Una continuación De este Tu programa Es buenísimo Claro Porque las doce De la noche De Argentina Serán las diez De la noche De México Y ahí también Pueden meterse Más historias En este caso De todas las que Les llegan a ustedes ¿Cómo hacen Para escucharlos Desde aquí? Es súper fácil Mi querido amigo Hay una aplicación Que ustedes pueden Bajar en su celular Sea Android O iOS Esta aplicación Está disponible Para los dos sistemas Operativos Descargan la aplicación Radio Y TV Mexiquense Así lo buscan Radio Y TV Mexiquense Esta La primera opción Que salga La descargan En su celular Ahí pueden ver Radio en vivo Tele en vivo Para que no se pierdan A las doce Hora Argentina Pero también También lo pueden hacer Mi querido amigo En internet Si ustedes en Google Buscan Radio y TV Mexiquense La primera página Que salga Ahí le dan click A las doce De la noche En donde dice Radio en vivo 1600 AM Ahí le dan click Y van a escuchar El programa completito De doce A dos De la madrugada Estamos hablando De historias Del más allá Hoy tenemos Poco tiempo Pero queríamos Por lo menos Que participes Con una historia De un oyente O de un radioescucha O una de estas historias Mexicanas Que tanto terror Da No sé Que aquí en Argentina Decimos Que vas a sacar De la galera Como si fueras Un mago Una maga Con que nos vas A sorprender Carmen Cosas terroríficas Guardo aquí Mi querido amigo Pero esta noche Quisiera compartirles Esta historia Llegó la semana pasada Mexiquense Radio Me impactó Me impactó muchísimo La leí al aire Y hubo mucha repercusión Yo quisiera Compartirla con todos Ustedes Si me lo permites Suban el volumen Estamos en vivo Desde México Con Carmen Peña En la noche paranormal Te escuchamos Carmen Hola Soy María Te contaré Una de tantas historias Que suceden En los hospitales Esta me impactó Pues sabes El amor de una madre No tiene límites Ni siquiera Ni siquiera La muerte Trabajaba en el servicio De urgencias Llegó una ambulancia Tocando su sirena Esto lo hacen Cuando el paciente Está en estado crítico Es decir En paro cardíaco Paro respiratorio O algo Que en cualquier momento Les haga perder la vida Acudí inmediatamente Para hacerme cargo De la urgencia Vi que en la camilla Traían a una mujer Ya fallecida Con traumatismo Cranoencefálico Sosteniendo entre sus brazos Fuertemente A un bebé Recién nacido La habían atropellado Me parece Que fue un camión Y se quedó atorada En la defensa de este La arrastró Varios metros Según dijeron Los tripulantes De la ambulancia Miren Nosotros en el hospital No tenemos permitido Recibir cadáveres Por lo que les dije Que no bajaran La camilla Con la madre fallecida Al final Ya era un cadáver Solo Al bebé Que solo nos dieran Nos bajaran Al bebé Que lloraba Para ver Que podíamos hacer Pero los paramédicos Me indicaron Que no podían Quitar al bebé De los brazos De su madre No podían No los dejaba La mamá Yo Un poco Sin creer en esto Me subí a la ambulancia Para tratar De quitárselo De los brazos Que lo apretaban Pero saben No lo conseguí No pude El jefe De urgencias Indicó Que entrar A la camilla Con la madre Y el bebé Bájenla Bájenla Con todo Y la mamá En la camilla Me consta Que compañeros Trataron Por todos Los medios Y hasta Aplicando Fuerza De quitarle Al bebé A esta señora Pero no Lo conseguían No se podía Puede que suene Raro Extraño Imposible Pero les prometo Que no podíamos En ese momento Entró Un médico Pediatra De urgencias Y él Nos dijo A ver Déjenme Intentar Por favor Ya no Le estén Haciendo Fuerza A la madre Por favor Permítanos Entonces Todos Nos hicimos A un lado Y el pediatra Se acercó A la mujer Fallecida Quien ya Presentaba Rigidez En los brazos Este Le habló Al oído Diciéndole Mira Madrecita Soy Médico Pediatra Por favor Por favor Déjanos Revisar A tu hijo Yo sé Yo sé Lo que hiciste Yo sé Que le salvaste La vida Yo sé Que le diste La tuya Para que Él viviera Pero por favor Si no Nos dejas Revisarlo Él también Podría morir Suéltalo Déjalo Déjalo Lo vamos a cuidar De pronto Sin que nadie Hiciera nada La madre Aflojó sus brazos Para liberar A su hijo El médico Pediatra Lo tomó Entre sus brazos Para llevarlo A la unidad De choque Pediátrica Se acercó A volver A hablarle Al oído De la madre Y le dijo Tu hijo Está muy bien Lo envolviste Perfecto Él está muy bien Va a sobrevivir Será un gran hombre Tú ya hiciste Lo que debías Ahora Descansa en paz Y una vez más Gracias El bebé No sufrió Ningún traumatismo Estaba envuelto En una cobija Y los brazos De su madre Con las cintas adhesivas Y su pulsera De identificación Que les ponen Al nacer Para ser identificado Es decir La madre Y el niño Iban saliendo Del hospital Había nacido Apenas Unos días atrás Ya con el nombre De la mujer En la pulsera Y el número De seguridad social Pudimos localizar A los familiares De la madre Y por lo tanto Del nuevo niño Miren No soy creyente Pero esto Me dejó Fría Esto Me enseñó Que el amor Y la protección De una madre Pueden vencer Hasta la mismísima muerte Quise compartir Esta experiencia Como tantas historias Que suceden En los hospitales Envío saludos Y por favor Cuídense mucho Dios Tremenda historia En la voz Y en la interpretación De Carmen Peña En vivo desde México Tenías razón Una historia muy fuerte Está bastante fuerte Mi querido amigo Pero son de estas historias Que tienes que compartir Con los demás Tienes que compartir Sobre todo En estos momentos Y que no dejan De ser del más allá Y es cierto El amor De una madre Vence fronteras Y de un padre Por supuesto Yo creo que el amor De quien te ame Verdaderamente Sea una pareja Sea un Tus familiares Van a vencer Van a vencer lo que sea Es así La pueden seguir A Carmen Hoy en Twitter Usamos Numeral Pop Paranormal Numeral Pop Paranormal Con ese hashtag Y como hacen Para escribirte a vos Carmen Claro que sí Gusto Gusto en leerlo Siempre Estoy en Twitter Como Arroba Carmen Eli Peff Arroba Carmen Eli Peff O Carmen Peña Tanto en Facebook En Instagram En Twitter Ustedes ahí Me pueden seguir Dejarme ese mensajito Que siempre es lindísimo Cuando me escriben Hola Yo soy de Buenos Aires Me encanta Porque hasta los leo Con ese tono En mi cabeza Excelente Bueno te escriben Muchas gracias Gracias Carmen Por estar con nosotros Y la semana que viene Volvemos ya con un poquitín Más de tiempo Te mando un gran abrazo Gracias a ti amigo Gracias a todos Y que siga El éxito En este programa Carmen Peña En vivo con nosotros Cerralo vos Te toca Vamos a ir a un Intervalo comercial Pero te toca a vos Cerrar este bloque Carmen Gracias amigo Y como siempre Como siempre Yo quisiera que ustedes Después de escuchar La noche paranormal Descansen Que tengan dulces sueños Pero eso no pasa No nos engañemos Usted Después de escuchar este programa Lo mejor Será que tenga dulces Pero muy dulces De esa niña Esta noche No duerme nadie Héctor Rosy En la Pop Ciento Uno Cinco La noche paranormal Escuchar Para creer Para creer Hasta la medianoche La palabra vivo Y enviarla por Y enviarla por whatsapp Al 11 27841073 11 27841073 La palabra vivo Te llamamos por teléfono Y te ponemos al aire Esta Graciela En el teléfono directo Graciela Como te va Buenas noches Hola Que tal Héctor Un gusto Un gusto para mi también Bueno Sé que tenés una historia Para relatarnos Sí, sí Exactamente Esto mira Viene pasando Hace unas noches Que siento Como que alguien Está cerca a mí O viste Así como que Me persigue Todo el tiempo ¿Dónde lo sentís? Y en la pieza Y en la cocina Viste El otro día me levanté A buscar algo a la gladera Y sentí como que Me tocaron la espalda Viste Pero Pero yo no le tengo miedo Sino que es como que Ya me estoy acostumbrando Viste Por decirlo así Ajá Hay algo que te quiero preguntar Vos decís que esto ocurre Desde hace algunos días ¿Pasó algo puntual Hace algunos días? Por lo general Casi todas las noches ahora Ajá Esto venía de hace rato Tengo muchas historias Así más o menos Viste Parecidas Pero vos te despertás En el medio Vos te despertás Por ejemplo En el medio de la madrugada Y sentís una presencia Sí Es que Casi ni duermo Viste Porque Siento que está Todo el tiempo Ahí conmigo Duermo un ratito Y me despierto Sobresaltada Eso es lo que me está pasando Llegaste a ver algo Vos No Ver no Sentir Viste Cuando sentís que alguien está al lado tuyo Ajá Y mirás si no hay nada O sentí una Una respiración Algo así Viste Oíme Y lo de la cocina Fue Eso fue la máxima Contamelo bien Claro Me levanté Abre el adere Y sentí que alguien Me tocó de atrás La espalda Viste Pero clarito Viste Cuando sentí la mano Y sentía Viste La piel Como que Estaba todavía La mano ahí Puesta En la espalda En esa casa Pasó algo Vos tenés idea De conocimiento De alguna situación Rara Sí Sí En esta casa Era dueña Una abuelita Viste Falleció hace Dos años Más o menos Ajá Y este Puede ser eso también ¿No? Mira Puede haber quedado Una energía Claro Claro Quedó Viste Quedó Dando vueltas Sí Se escuchan ruiditos A veces Viste Pero lo mío Viste Puntualmente a mí Porque yo tengo mi pareja Pero a él Nada Viste No le pasa nada Gracias por contarnos Tu historia Graciela No Por favor Gracias a vos Por escucharme Un beso grande Te mando un besote Chau chau Son historias verdaderas Como la de Graciela Y como la tuya En el 11 2784 1073 Hola Héctor Soy Bea De Villa Los Uriaga Quiero contarte Algo Este Una historia Siempre tuve Contacto con lo paranormal Siempre de chica Y Este Me han hablado En sueño Personas que están muertas Hace poco Este año Me pasó Me pasó con muchas personas Conocí a vos Con Romina Sean Este Que me decía Que le diga Al hijo Que creo que me dijo Benja O no me acuerdo Como se llama Que después mi hija Me dijo que sí Que hay uno de los nenes Me dio el nombre Va Que deje de sufrir Porque ella estaba bien Porque estaba el nene mal O triste Y me decía Que le digan Que está todo bien Que ella estaba re bien Y que quería Que ellos sean felices Y que hagan una vida normal Y este Y me quedé Yo me quedé muy sugestionada Porque yo a Romina Ya me adoraba Viste Todo el mundo la quería Pobrecita Y bueno Esa es la historia Tengo muchas Y otro día te llamo Y te lo cuento Buenas noches Soy Walter de Seiza Esta historia Transcurre Cuando yo tenía 10 años Ahora tengo 33 Mi viejo Laborante de la construcción Había salido una changa Para hacer una refacción En una casa muy antigua Tengo vagos recuerdos De la casa Pero bueno La situación Me la acuerdo Me la acuerdo Como si fuera hoy Había un andamio Estaba refaccionando Unas molduras Mi padre Y estaba un andamio En lo que es En el descanso De la escalera Que daba A las habitaciones En un mal movimiento Mi viejo Se ve que piso mal Y se cayó Para el vacío A una altura Más o menos De 4 3 metros 4 metros Era bastante alto Y yo lo atajo Junto Con un muchacho Que Que es el día de hoy Que me acuerdo La cara Todo Que me ayudó A atajarlo Cuando Mi viejo Se recompone Porque lo agarré Yo Con mis brazos O sea Yo estaba hablando En un chico De 10 años Me dice ¿Cómo hiciste Para atajarme O para agarrarme O para aguantar el peso? Mi viejo Era una persona gordita De 100 kilos Más o menos Y yo le digo No El hombre me ayudó Y mi viejo Y mi viejo No lo veía O sea Mi viejo me dice Walter Estamos solos Me dice No hay nadie Me dice Le digo ¿Cómo que no? Acá el hombre me ayudó Y en un momento Lo veo pasar Por la ventana Que daba a la calle Y me saluda Y yo le digo Ahí está Y mi viejo 2784 1073 El whatsapp De la noche paranormal La perturbadora historia De los niños De los ojos negros Son niños Solo niños Que necesitan De tu ayuda No lo dudás Hasta que ves En sus ojos Un negro infinito Y llano Como la nada No se distinguen Pupilas O iris Todo es Completamente negro Y sus ojos Parecen cuencos Vacíos Con el extraño Reflejo De lo convexo Un terror Profundo Comienza a invadirte Y no sabes Cómo Cómo reaccionar Y lo peor Ellos saben Que vos tenés miedo Este es el caso De los Black Eyed Kids O los niños De los ojos negros Una leyenda urbana Que se ha popularizado Muchísimo En estos días Y de cuyo concepto Se han aprovechado Escritores y artistas Para crear obras Inquietantes Vamos a contarte Algunas de esas El que popularizó El que popularizó Esta existencia De estos niños Fue el reportero Brian Bettle Quien hizo llegar El concepto A miles de personas Cuando en 1996 Escribió sobre el encuentro Que tuvo con ellos Bettle Asegura en sus escritos Que se encontraba Estacionado afuera De un teatro Para aprovechar La luz Que llegaba De la marquesina Cuando se le acercaron Dos niños Que pensó En un principio Solo venían A pedir dinero Uno de estos niños Le pidió Que los acercara A su casa Porque querían Ver una película Y habían dejado Allí el dinero Vete Vete Quedó Pasmado Cuando se encontró Con la mirada De estos dos seres Cuyos ojos No tenían color Que no fuera El del vacío Inmensamente negro Donde Debían estar Las pupilas El iris La zona blanca Que le otorga A los ojos Su humanidad Aquel mismo niño Que pidió Subir al carro Se percató Del miedo Que sentía El hombre Así que Intentó En un principio Calmarlo Pero eso Logró asustarlo Aún más ¿Qué tendrían De extraño Dos niños Que te piden Un favor? Estarás pensando En este momento Tras el relato Nada Solo son sus ojos No importa En qué circunstancias Aparezcan Hay cuatro características Que siempre Se manifiestan Con la presencia De estos niños De ojos negros Uno Siempre aparecen En parejas Dos La oposición A sus peticiones Los hace volverse Más insistentes Y agresivos Tres Pueden saber Lo que estás pensando Cuatro Una ineludible Sensación De terror Se apodera De vos Ante su presencia Para algunos Estos Niños De ojos negros Son Demonios Vampiros Alienígenas Para otros Una simple Leyenda urbana Nada más Lo cierto Lo cierto es que Escuchar Sobre este tipo De seres Puede ponerte La piel De gallina Sobre todo Cuando te das cuenta De que no entran En ninguna Definición Como tal Es normal Es normal que el ser humano Quiera otorgarle A todo Una etiqueta Porque No hay nada Que dé más miedo Que lo que No se puede Clasificar Hay sucesos Que no Podés Explicar Pero Si contar Mándanos tu historia Por whatsapp 11 2784 1073 La noche Paranormal Estás Escuchando A Héctor Rosy Hasta la Medianoche Acá En la Pop 115 Esta es una experiencia Que tuve yo Con las conocidas Canicas Bolitas Que rebotan En el techo Yo me mudé Con Mi pareja Desde entonces A un departamento No conocíamos A nadie Una noche Empezamos a escuchar Canicas Que rebotaban En el techo Y Corría Bueno Si Raro Pensamos En En chicos Niños Que estarían jugando Una nena Un nene Con el tiempo Conocí Al pibe Que vivía Ahí arriba Le pregunté Y me dijo No Somos yo Mi hermano Tenemos 20 años Y mi mamá Me dice No No hay chicos Le conté Te pareció raro Se río Pero Quedó ahí Luego En mi trabajo Había una señora Una señora Grande Unos 65 70 años Que había sido Artesana 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 Hippie En Córdoba En la ciudad De Córdoba Y Estábamos hablando De las artesanías De las cosas Que pasaban Y ella Y ella Me dijo Sí Porque en la casa De mi hermana Hay duendes Y me cuenta Esa historia Que sentía Canicas En el techo Y me dice Mira Y es la habitación De mi hermana Es una casa No hay nadie No hay nadie Arriba Me dice Sí Son duendes Me dice Bueno Eso me quedó A mí Luego Yo me mudé De ese departamento Y me fui a una casa Y En una noche Vuelvo a sentir Las canicas Cayendo en el techo Arriba No vivía nadie Y en voz alta Dije Uh no Otra vez No Y esa fue La última vez Que escuché Canicas En el techo Buenas noches Pop Bueno Le voy a pasar A contar Mi historia Tengo varias Una por ejemplo Si vas a Misiones La siesta Escuchas un silbido No lo imites No lo imites Porque te silba En el oído No 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 se le puede decir Ni el nombre Porque Bosta Pero Te aparece Te aparece Te silba en el oído Y cagaste Te entra un miedo Te lleva Y te deja En el medio del monte Y algunos aparecen Y otros no Pero Lo más loco Que me pasó Voy un día Al interior De Misiones Yo soy de Posada Ahora vivo en Buenos Aires Pero en ese tiempo Me voy al interior De Misiones Adentro Campo Grande Departamento de Cain Guas Para adentro Misiones adentro De noche En un camping A un perro Estaba un perro Y le pegan en la cabeza Se ve que Que el perro Recibe golpes Y ladra Y ladra Y después Le pegan en la cola Y como que Quiere morder A ese Pero se veía Como el perro Se levantaba De los golpes Que le daba Y todos Nos quedamos Mirando Y nada Mi vieja Me dice No le des bola No le den bola No pasa nada No le den bola No le den bola Que ya se va Y tal cual Pasó así Y seguimos Pero en ese momento Como que No caí Después con el tiempo Entendí lo que era Porque era chico Pero Fue 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 muy loco Esas son Son historias Que pasan en las siestas En misiones En las siete de la noche Eh Se dice que es el bombero O O ya sí Ya tenés Pero De Son Yo al menos Vi Lo vi con mis ojos Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Gracias por estar ahí Gracias por acompañarnos Para salir al aire en vivo La palabra Vivo al once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Vivo al once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Hola chicos Soy Patricia de Verazategui Los escucho todos los días Amo la noche paranormal Porque desde chica me pasó de todo Podría escribir un libro Desde sentir que alguien se sentaba en mi cama por las noches Todos dormían Del miedo me tapaba la cabeza Y esa cosa Se sentaba en mi cintura Y me hablaba algo al oído Con una voz fantasmal Obvio que salía a los gritos A la cama de mi madre Mientras los escucho Hago alfajores artesanales Y preparo juguetes Hermosa la radio Son Grosos Gracias por estar ahí ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches ¿Estás ahí? ¿Hola? ¿Hola? Bueno Se arrepintió a último momento ¿Qué dicen? Hola Héctor Mi nombre es Marisol Y bueno Te voy a contar Algo que me pasó Hace varios años atrás En donde vivía Sobre la calle Conesa En un departamento Había una entidad O algo parecido Cuando dormía Generalmente había ruidos Siempre se escuchaba Como cosas que se movían Pero bueno No se movía nada Cuando me levantaba No se movía nada El tema es que Empezó todo A precipitarse Cuando De repente Yo estaba durmiendo Y En diagonal A donde yo dormía Me parece ver Porque estaba muy dormida Me parece ver algo Que me estaba Que estaba parado Que estaba mirando Cuando logro Ver bien Me doy cuenta Que es un hombre Que estaba Parado Cómodo Contra la pared Y que me estaba mirando Cuando Trato de Despertarme Bien 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 Vuelvo a mirar Eso Porque me dio mucho miedo Yo estaba acostada Apreté los ojos Y bueno Y cuando Vuelvo a mirar Eso Ya no estaba Calculamos Que eso Seguía rondando Porque Se encendía El Televisor En cierto horario Se encendía Solo Y el volumen De De lo que Había en la tele Se subía Solo Y bajaba Solo De hecho Nadie nos creía Yo le contaba Porque tengo una hija Y ella también Ella sabía Que había eso También Y bueno Obviamente Estábamos Con miedo En un principio Pero después Cuando fue pasando El tiempo Y esto Se hizo como Cotidiano Fue como familiar Y eso estaba ahí Que Nada Rezábamos El tema Es que Yo les contaba A mis amigas Se reían No nos lo creían Pero una noche Habíamos salido A festejar Un cumpleaños Con dos De mis amigas Y volvemos Volvemos Alrededor De las 3 de la mañana Entre las 3 y las 4 de la mañana Y cuando abro la puerta Del departamento Y entramos Ahí en ese momento Se enciende sola la tele Y bueno Ellas Pegaron un grito Y les dije Bueno Se dan cuenta Que esto es cierto Lo que está pasando Que yo les cuento Y Digamos Como que Nada No pudimos dormir Porque ellas Se quedaron asustadas Y lo mismo El papá de mi hija Tampoco nos creía Porque mi hija Le contaba Mira papá Pasad Esto, esto y esto Y él no nos creía Y un día Él vino a Tomar un café Un té Con Con nosotras Y en el momento Que estábamos Viendo la televisión La tele Sube el volumen Solo Y se baja Y lo miramos Como diciendo Viste Lo que te contábamos Era real Y bueno Cosas así Y como esas Muchas cosas pasaron Pero esas fueron Una de las Que Que más Recuerdo En este momento De ese lugar Que el tema Era Creo que Yo no le caía Bien a eso Que había ahí Y entonces Me asustaba Bueno Te mando un beso Y la verdad Me encanta tu programa Gracias Un besito Está Hugo en el directo Hola Hugo ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Héctor ¿Todo bien? Bien Bienvenido Che Te queremos escuchar Escuchar tu historia Bueno Te cuento Esto pasó Hace unos años En Bariloche Yo me había ido Acá de Buenos Aires Ahora estoy acá En Buenos Aires Me había ido a Bariloche Viajando con una amiga Caímos allá Bueno Alquilamos un hostel Hasta que conseguimos Un alquiler En un hotel Muy conocido Que se llama El Bariloche Center El que conoce Bariloche Lo debe conocer Al cabo de un mes Estábamos ahí Yo había conocido A una chica Que hoy es mi señora Y bueno Cumple de mi amiga Le hicimos una pizza Gente conocida En el lugar En la casa Gente conocida Que habíamos conocido ahí Bueno Estábamos festejando El cumpleaños La casa Para describírtela Era Abrías la puerta Tenías la cocina De la mano izquierda La puerta derecha Tenías un baño Y después Todo un monambiente Estábamos en el medio De la noche Escuchando música Y yo estaba abrazado A la que hoy es mi señora Un amigo viene Me dice Me voy Bueno Lo saludamos Se va Cierra la puerta A los dos minutos Yo abrazado a mi señora Siento que me golpean La espalda La empujo a mi señora Del susto Porque automáticamente Se vino a la cabeza El chico se fue Me doy vuelta No tengo a nadie Y mis amigos Que estaban enfrente mío Ven la situación De que la empujo No sé qué De que la empujo Y me quedan mirando Como diciendo ¿Qué le pasó a este loco? ¿Viste? Y se empezaron a reír Les conté Se empezaron a reír Uno Me miraba serio No me decía nada Bueno Siguió la noche Quedó ahí Ese chico Que me miraba serio Había ido con el hijo 6, 7 años El nene salía del baño Hablando Que hablaba Que sí Salía Y hablaba Nada No le dimos Importancia No lo conocíamos No le dimos importancia Por ahí el nene Era de hablar Bueno Queda ahí Sigue la noche Ya cada vez Quedaba menos gente Y empieza Estábamos escuchando Un CD Que teníamos ahí Un MP3 Y en la parte De una canción Creo que era de la renga Se empieza a trabar el CD Diablo 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 Siempre la palabra Diablo Diablo Se quedó trabada No recuerdo Que canción de la renga En Diablo Bueno Entre risas Y ya un poquito Más preocupado Pum Golpeamos el equipito Siguió andando Ya habíamos quedado Cuatro amigos Dentro de eso Mi señora Y una chica Que habíamos conocido ahí Seguimos ahí Hablando La chica dice Me voy Bueno La saludamos No sé qué No la Realmente no la veo Cuando se va A los dos minutos Tres minutos Calculo que se va Estábamos De frente a la puerta Y salta De la cocina Teníamos colgadas Unas matracas Unas cosas Que habíamos sacado De una fiesta Que habíamos ido Y golpean en la puerta Y caen al piso Los cuatro que habíamos quedado En la casa Mirándolo Salta Era imposible Que salte Estaba colgado De la llave de gas De la cocina Yo la miro a mi amiga Y le digo Ey Está Vanessa Ahí La chica esta Está Vane Y ella riéndose Me dice No Vane se fue Dale Dejá de joder Ya fue la joda Dejá de joder Me dice Vane se fue Abrimos el ventanal Que teníamos Y esta chica Efectivamente Estaba subiendo Al auto ya O sea Que ella No había sido No termina De pasar eso Y a los Cinco o diez minutos Suena el teléfono De mi amiga Hola Pone en altavoz El chico Que estaba en la casa Que había ido con el hijo Dice Bueno nada Yo les quería comentar Dice que se queden tranquilos Yo vi lo que golpeó Lo que le golpeó La espalda a Hugo Y mi hijo Habló con él En el baño Bueno yo Después les contaré Que lo que hago yo Pero bueno Yo puedo Tengo el poder De ver a esa persona Y nada Quiero decirles Que se queden tranquilos Que esa persona No es bronca con ustedes Sino que ustedes Están en su departamento Así que eso fue Qué historia Mamita querida Terrible Después tuve Tuve que vivir ahí Lo que me restó Del alquiler Y me Me tuve que ir Lamentablemente Yo La gente Que vive en Bariloche Conoce ese hotel Y han pasado muertes Yo no lo sabía Porque estaba recién llegado A Bariloche Y bueno Se rumorea eso De ese departamento Gracias loco Por contar tu historia Che Aguante la radio Y bueno Gracias por ser la compañía De todas las noches Un abrazo grande Cuídate Abrazo Víctor Chau chau Estamos en vivo Historias reales Una atrás de otra Querés contar la tuya Escribí la palabra Vivo Y envíala al Whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 En Instagram Hay un video El fenómeno Poltergeist En un gimnasio Entra Arroba Pop Radio 115 El Instagram De la pop Arroba Pop Radio 115 Dale un like Al video Comentalo Etiqueta A tus amigos O amigas Fanáticas Del fenómeno Paranormal Compartir El video En tus historias También podes Seguirme A mi En Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Dale un like Al video Compartilo En tus historias Seguime En Instagram Arroba Héctor Locutor Ok En vivo Hola Héctor Te quiero contar Mi historia Resulta que Una vez Yo estaba sentado En una silla En mi pieza Y mi hijo Estaba jugando afuera Más o menos Tenía ocho años En ese entonces Y dice él Que cuando pasó Por la ventana Vio a una mujer Que estaba al lado mío Parada Entonces entró Para adentro Y me dijo Papá ¿Dónde está Esa señora Que vi parada Acá al lado tuyo? No, acá no hay nadie Hijo Le dije Estoy yo solo Y cómo era esa mujer Y tenía un vestido blanco Y la cabeza Media doblada No, hijo Te lo has imaginado Bueno, lo curioso De todo Es que Cuando él Ya fue adolescente Estamos mirando La película La llamada Y me dice Esa era papá La mujer Que vi al lado tuyo Bueno, nos quedamos Pensando Y Bueno, esa es mi historia Muy bueno tu programa Lo escuchamos toda la noche En familia Saludos Gracias, querido En vivo y por teléfono ¿Quién habla? Hola, buenas noches Hola, buenas noches ¿Qué tal? Hola Castro ¿Cómo es tu nombre? Damián Hola, Damián Sí, te escucho Escuchamos tu historia Sí, yo quería contar Yo soy del norte Ya había vivido Varias veces Ciertas Historias paranormales ¿No? Inclusive De mi ex esposa Todo Pero me pasó Algo muy curioso Cuando me vine A vivir acá Para el sur El hecho Que venía De Neuquén Con una Amiga Una compañera De trabajo Con una chica Vivía Acá En Cipoletti En Cipoletti Estamos hablando Antes Que me venía De Neuquén Por la ruta interna De Cipoletti La ruta Provincial 65 No fui El único Que lo vio Al costado De la ruta De la entrada De la chacra Me apareció Lo que Nos pareció Después buscando Sería El Chupacabras Este Era Como el señor Burns Digamos De un metro 60 Con cara De Como Con cara De perro Flacucho Medio Tirando a cuerpo Como de alien Feo Este Los ojos Brillantes Saltones Jamás En mi vida Experimente Una cosa Así solamente Acá en el sur Vos lo llegaste Vos lo llegaste A ver Digamos Claro Lo raro Fue que no Lo vi Yo solamente Iba concentrado En la ruta Y mi compañera Me dice Mirá Que se hizo Me dice Mirá Que feo Y la chica Con la que yo andaba Que estaba detrás mío Del asiento Del conductor Veníamos En mi auto Me dice Si mirá Mirá Y yo Agarré Miré Bien Y Este Era Ese personaje Parecido Dios mío Gracias por comentarlo Che Por compartirlo Al aire Muchísimas gracias Te mando un abrazo Gracias loco Un abrazo grande Si vos viviste Algo similar Sabes que también Podés comentarlo En un audio Al 11 2784 1073 Héctor ¿Cómo te vas? Soy Ricardo De Florencio Varela Te quiero contar Mi historia Voy a tratar De ser Lo más Sintético posible Porque es un poco Larga Pero espero Que esta historia También sirva Para crear Conciencia Sobre algo Muy jodido Como es La magia negra Mi papá Falleció En 2006 En 2005 Recuerdo que Estábamos en el cumpleaños De mi prima Y él no quiso comer Porque le dolía El estómago Pasaron unos meses Y se empezó A desmejorar Considerablemente Mi viejo Siempre fue un tipo Sano Ni un resfriado Para fines Para fines de 2005 Vivía prácticamente Postrado En la cama Él era un tipo De un metro ochenta Y fornido Estaba piel y huesos Y con el abdomen Hinchado Nosotros vivíamos En Tucumán Y nos recorrimos Todos los médicos Sabidos Y por haber Salta, Catamarca Y Santiago Y aún así Ninguno nos podía decir De dónde venía Esa enfermedad Un día Un compañero del colegio Al verme mal Por la enfermedad De mi papá Me recomienda consultar Por otro lado Y me lleva Con un muchacho Que tiraba las cartas Fui Y empezó A mezclar las cartas Y me hizo cortar El mazo En tres Sacó la carta Superior Del primer corte Del mazo Y me dijo Que yo estaba ahí Para consultar Por la enfermedad De mi papá Ni mi amigo Ni yo Habíamos dicho El porqué De la consulta Cuando saca La segunda carta Del segundo corte Del mazo Me dijo Que le habían hecho Un trabajo Tan terrible Que él no iba A poder deshacerlo Y que la que había Encargado el trabajo Era mi mamá Cuando saca La tercera carta Del mazo Aparece la muerte Yo me puse A llorar El muchacho Trató de tranquilizarme Me dijo Que el trabajo Era tanto Como para mi papá Para su negocio E indirectamente Me afectaba a mí Me hizo una especie De limpieza Y me dijo Que si necesitaba Ir de nuevo Que no lo dudara Cuando llegué A mi casa Este muchacho Me dijo Que prendiera Saumerio Y así lo hice Todos los días Y después vino Un amigo De mi viejo Que era pastor Evangélico Y le rezaba Todos los días Y se empezó A mejorar Pero solo duró Un tiempo Durante toda La enfermedad De mi papá En mi casa Se escuchaban Ruidos extraños Pasos Se veían sombras Y una noche Que yo estaba solo En mi casa Porque él estaba internado Y mi mamá con él A la madrugada Se escuchaban pasos En el comedor Que iban Desde la puerta De mi habitación Al comedor Iban y venían Al otro día Cuando me desperté Yo había dejado La historia clínica De mi papá En la mesa del comedor Y estaban Todos los papeles Tirados por el suelo Fue un año En el que pasó De todo Hasta que mi papá Murió en 2006 Pasaron unos años Y la relación Con mi mamá Era pésima Empecé a salir Con la que ahora Es mi esposa Y mi mamá Se entera de esto A los pocos meses Mi primo me cuenta Que mi mamá Había estado en su casa Y le había contado A mi tía Que había encargado Un trabajo Para separarnos A mi señora Y a mí De nuevo Empezaron las apariciones Ruidos y pasos Una noche Que fue la peor de todas Estaba durmiendo Y escucho en la oscuridad Que las zapatillas Que había dejado Al costado de la cama Se estaban moviendo Como si algo Las arrastrara Me desperté Y en la oscuridad Escuché las voces De varias personas Que recitaban Algo que no podía Comprender Como otro idioma Me tapé hasta la cabeza Y en ese momento Sentí que unas manos Grandes Me tiraban de los pies Desde ese día Tuve miedo De estar en mi casa Y más miedo aún De lo que podía hacer Mi madre Pasaron unos meses Y con mi esposa Decidimos venir A Buenos Aires Porque con mi mamá cerca Nunca íbamos a poder Estar tranquilos Y menos Ser felices Desde que estamos aquí Nunca más Volví a ver Ni a escuchar Nada extraño Espero que mi historia Sirva para que la gente Tome conciencia De lo malo y terrible Que es encargar Estos tipos de trabajos Y que no es un juego Por esto perdí a mi viejo Estas cosas causan mal No solo a quien van dirigidas Sino a los familiares Gracias Héctor Por este espacio Y por volver a la radio Regalarnos este espacio Para contar estas vivencias Y no ser juzgados Ni tomados por locos Un abrazo gigante Mi historia es real Héctor Buenas noches Me llamo Marcelo Te cuento mi historia Bueno Yo trabajo en un municipio Soy chofer De los móviles De guardia urbana Noche por media Esto pasó el año pasado Me desplazan Un accidente vehicular En unas arterias Cuando llego al lugar Observo Los vehículos Me quedo a mano izquierda Doble en U Corto la calle Y veo una mujer Frente mío De espalda Cuando llego Me entrevisto con ella Le digo Señora buenas noches Era tipo Dois de la mañana Dois media Señora buenas noches ¿Usted vio el accidente? Me dice Sí ¿Me podría contar? No me contestaba Señora ¿Cómo se llama usted? Le digo Me podría decir su nombre Perdón Me dice Celia Bueno Después le pregunto ¿Me podría decir su nombre? Un apellido Un nombre Un nombre No me contestó Nada Agarré y avancé Prendo mi teléfono Al internet Empiezo a ver el accidente Veo O sea Los vehículos colisionados Veo un hombre Incrustado Aparentemente Óbito Veo El parabrisas roto Avanzo un poquito más Veo la compañía De una femenina Boca abajo Con mucha sangre Mirando el warrive También Ya Óbito Porque no tenía Aparentemente No respiraba Más adelante Escucho gemido 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 Justo en una zona Que no hay luz Y veo Me acerco a otro vehículo El que fue colisionado Un hombre Medianamente mayor Al volante Gritando que le dolía Y bueno Tenía toda sangre Por todo el lado Decía que le dolía Que lo saque de ahí Que lo ayude Bueno yo llamo Ambulancia policía Cuando viene policía Bueno Se llama científica Porque hay óbito La ambulancia El médico declara Que hay óbito Entonces tiene que venir científica Cuando viene científica Empieza a trabajar Empieza a recadar datos Y a mi me dice el móvil Che Vamos a recuar al lugar Porque la gente Está en lo curioso Que le decimos nosotros Bueno Muchísima de gente Y me dijo el móvil Che Vos viste alguien acá ¿Es negro? Si había una mujer Bueno Después le buscamos Porque ahora Se está armando un quilombo Porque la gente Empieza a gritar Llámenlo Busquen ambulancia Porque están esperando Bueno Como típico La gente ofuscada Bueno Viene científica Empieza a trabajar Como te dije Empieza a sacar los datos Ya termina de trabajar Empieza a recaudar Los datos De los dóbitos Que ya estaban declarados Entonces Una vez que sacaron fotos Hicieron todo lo que tienen que hacer Tenemos que saber Quienes son los conductores Bueno El chofer se llamaba Suponete Ricardo Y la mujer que estaba adelante Tiraba en el piso La chica científica Le grita a la compañera Che negra Pásame Los datos de la femenina Que está en el piso Ella le busca En el bolsillo Y le saca El documento El documento Dice Se llama Celia Y el apellido Viste Y casi Te digo Héctor Se me cayó el momento Y cuando me acerco Miro Miro la cara de la mujer Era la misma mujer Que el minuto sante Cuando yo llegué Estaba parada en frente En frente De los vehículos colisionados Se me agarró un frío Así Y cuando le conté A los chicos ahí Me decían Ah vos estás re loco Si Era la misma mujer Le digo Así que bueno Héctor Eso tendría que compartir Es lo que pasa Lo que trabajamos de noche Te escuches Desde el momento Que iniciaste Hasta cuando te fuiste Y ahora que volviste Buenísimo Esto me pasó Hace un año En ese momento Siempre te escuchaba Nunca pasó Nada Me encantaba Escuchar las historias Y lo demás Hoy Lo cuento yo Y bueno muchachos Esto hay que Seguir dándole Para adelante Porque hay muchas cosas Que no sabemos Que pasan Y los que estamos de noche Siempre vivimos cosas diferentes Un saludo grande A todo el equipo Los quiero Y vamos Por mucho más Por favor Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Héctor Soy Cristina De Luján De Cuyo Mendoza Cuando era chica Vivía en una finca Muy reconocida Acá Una de las más grandes Nosotros teníamos La suerte De vivir Al final De esa finca Que estaba rodeada Por otras fincas Cuando yo Habré tenido 12 años Habíamos pasado Varias cosas raras En ese lugar oscuro Que no le dábamos Tanta importancia Porque nuestros padres No hablaban de eso Nos poníamos A charlar Con mis hermanos Soy la mayor De 7 Por las noches Escuchábamos Jugar a un perro En la sequía De atrás De la casa Nosotros teníamos Un perrito Que se la pasaba Adentro Y dormía Adentro Y uno grande Que estaba atado El perro Se escuchaba Que corría De un lado Para el otro Jugando Y daba curiosidad Así que me asome A la ventana La noche Era tan clara Una luna llena Hermosa Y se veía Todo Pero lo más raro Fue ver Que no se veía El perro Que chapoteaba En el agua Así que Al día siguiente Lo comentamos Con mis hermanos Y les dije Que también Lo había escuchado Pero que no se veía Nos fuimos A ver Si había dejado Huellas o algo Y lo que nos paralizó Fue que no había agua En las acequias Estaban sin agua Con la tierra seca De varios días En otra oportunidad Uno de mis hermanos Venía de estar con sus amigos Ya eran pasadas Las dos de la mañana Volvía a casa Y al entrar a la finca Dice que escuchó ruidos Y algo que lo seguía Miraba para todos lados Sin darle mucha bolilla Porque todavía quedaba Mucho camino Y de repente Lo cruzó un perro negro Brillante Grande Y dice que empezó A caminar al lado de él Dice que con la mano Lo acarició Porque se mostró amigable Entonces mi hermano No podía creer Que ese perro Estaba perdido O que anduviera solo Pero dice que Lo que le dio miedo Es que lo acompañó Por todo el camino Y mi hermano Al llegar al patio de casa Lo buscó para entrarlo Y quedárselo Pero cuando volvió La cabeza Para mirar el perro Ya no estaba más Varios trabajadores De esa finca Dicen ver al guardián Ese perro negro Muy, muy grande Respiremos Descomprimimos Y seguimos Esta noche Escuchás voces Aunque estés solo Estás En la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la POP 101.5 Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la POP 101.5 Hola Héctor Buenas noches La verdad que después De haber escuchado Esto de los espejos Me dieron ganas De sacarlo Lo que tengo en casa Sobre todo porque A ver Digo Tengo uno en la habitación Mi nena Tiene uno en su habitación Suele quedarse Los fines de semana A la noche A sacarse Algunas fotitos En el celu Con mis sobrinas Se juntan Y me sacan fotos Tipo look Y la verdad Me hicieron Dar miedito Como que me parece Que lo voy a sacar Saludos para todos Estás en la POP Estás en la POP Escuchando a Héctor Rossi Paranormal Ya estoy listo Ya estoy lista Para la Historia Central Estreno Numeral POP Paranormal Suban el volumen Historia Central Estreno En el aire Esta es La historia real De Los condenados Al viaje Sin retorno En primera persona Soy operador Ferroviario Vivo en Lavallol Yo era una persona Eséptica Hasta que un día Tuve que creer Todo empezó En 2010 Yo venía con problemas Para dormir Agotamiento Y molestias físicas Debido a eso Pedí unos días libres Me concedieron Desde el 9 al 13 de mayo De ese año Hoy estoy felizmente casado Pero en aquella época Venía yo De una ruptura difícil Con mi expareja Por ello Aquella semana de mayo Decidí planificar Un día para mí Para nadie más Decidí ir a la Reserva Municipal Santa Catalina Arboleda Naturaleza En medio de la ciudad También suelen llamar A la zona Bosques de Lomas de Zamora Como dije Soy de Lavallol Y aquel lugar No me queda lejos Pero hasta mis 45 años En aquel entonces Solo había visto Aquella zona verde Desde el tren Ya que las vías Pasan por allí Era la primera vez Que iba a poner Un pie en la Reserva Me levanté temprano Tomé mate con tostadas Me puse ropa deportiva Y salí El día amaneció soleado Pero al llegar al lugar Ya podía vislumbrar Nubarrones Ahora que recuerdo todo eso Pienso que aquello Pudo ser un presagio Pero no podía Dar la vuelta y volver Aquel cerco de madera El cartel rupestre Invitando a entrar Los árboles Y el aroma a pasto Y los animalitos por allí Era todo muy hermoso Lo primero que hice Fue seguir a un grupo Que estaba explorando Una zona elevada Después observé Otros andando en bicicleta Iba a preguntarle Si allí alquilaban alguna Pero súbitamente Tuve ganas de ir A otra parte Por la que había pasado Un camino de tierra Rodeado a izquierda Y derecha Por árboles Tan altos Que la copa De los mismos Tapaba el sol Me tomé mi tiempo Quería disfrutar Cada paso Yo pensaba Estar solo Pero entonces Al final del camino Vi a una persona Un tipo muy alto Con saco Campera marrón Y un sombrero Llamó mi atención Su vestimenta Ya que era un día Atípico de esos Donde hace calor En invierno Pensé que podía Ser algún vigilante O que yo Me había metido En una zona prohibida El tipo se mantenía Mirándome fijo Sin decir nada Así que fui hasta él Mientras me acercaba Pude ver algo más En la mano Sostenía una cadena A la cual Estaba sujeto Un perro El can Parecía un perro policía De pelaje negro Como el carbón No entablé conversación Alguna con el tipo Cuando lo tuve de frente Hice como Michael Jackson Caminé para atrás Y después salí corriendo Aquel gigante Tenía cara de pocos amigos Un rostro casi cadavérico Barba desastrosa Y larga Ojos hundidos En las cuencas Dientes amarillentos Su perro era peor Gruñía Baveaba Y tenía aterradores Ojos rojos No miré hacia atrás Pero escuché Que me venían siguiendo El perro ladrando Y aquel loco Matándose de risa Terminé mis vacaciones Abruptamente Al otro día Volví al trabajo Si me quedaba en casa Sin hacer nada Era peor Me ponía nervioso Al pensar en aquella Aterradora situación No me esperaba yo Que la cosa Se iba a poner peor Como dije Yo siempre pasé por la zona Cuando miraba por la ventanilla Siempre veía lo mismo Mucho pasto Árboles Y alguna comadreja O esos bichos del campo Pero ahora En cada recorrido Estaba ese tipo Con su perro Parados Mirándome fijamente A veces Pasaban personas cerca de él Pero nadie parecía notar Su presencia Yo no quise contar nada Tenía miedo De que se burlen de mí O me tomaran de loco Había leído Que a los fantasmas Hay que ignorarlos Eso a mí no me sirvió Dejé de mirar por la ventanilla Pero aquel espectro Siguió atormentándome Por las noches Yo me quedaba tieso Congelado del susto Me tapaba con la frazada Como un nene pequeño Porque lo escuchaba En mi departamento Al tipo S Caminando Con sus pesados borcegos Y a su perro Merodeando Olfateando Toda mi casa Una madrugada Quise tener valor Como si fuese Otro maldito fantasma Me tapé con la sábana Y me paré En medio de mi habitación ¡Andate por favor! No terminé mi sermón Aquellos pasos terribles Resonaron enfrente de mí La nariz fría del perro Me tocó los pies descalzos Un olor a carne podrida Me quemaba las fosas nasales Sentí como me quitaban Lentamente la sábana No quise abrir los ojos Comencé a temblar y a llorar No me da vergüenza admitirlo No sé cuánto tiempo pasó Pero cuando abrí los ojos Ya se habían ido No podía seguir con eso Estaba a punto de colapsar De los nervios Cuando tuve tiempo Busqué ayuda en internet Varios artículos Hablaban sobre seres Que gustan de acosar A los humanos En un foro cristiano Encontré algo Voy a detallar el procedimiento Debía estar solo en mi casa Y tener preparada Una imagen bendecida De San Benito Que según se decía Era para espantar Malos espíritus En aquel foro Se decía que yo no debía Temer al mal Debía enfrentarlo Eso hice Cuando los pasos Volvieron a sonar Yo estuve listo Levanté en alto La imagen Al verlos entrar A este tipo diabólico Y a su perro Los miré fijo Luego cerré los ojos Me los imaginé En el umbral De una puerta Que luego se cerraba La puerta Tenía el símbolo Del santo Es increíble Pero aquello Dio resultado No volví a ser molestado Por ese fantasma Y su perro Sin embargo Mi paz Duró muy poco A fines de julio Las aterradoras apariciones Volvieron No era el mismo tipo Eran varios Una tarde fui a la reserva Estaba sentado bajo un árbol Cuando de pronto Las ramas crujieron Algo Me cayó encima Un tipo Con una soga al cuello Colgaba desde lo alto Salí histérico Gritando Corriendo para pedir ayuda Vinieron varios policías Pero no encontraron nada Juro que revisaron exhaustivamente Otra noche En la que estaba trabajando Miré al costado Hacia las vías Y vi a una señora Con medio torso Arrastrándose Esto ni siquiera Era cerca de los boques Era una zona más lejos Comencé a dudar De mi salud mental Pero entonces La cosa se puso Mucho más siniestra Yo amanecía Con moretones Rasguños y golpes Finalmente Le conté todo A una compañera de trabajo En compañía de ella Fuimos a ver A un curandero Como si no me creyese El tipo parecía Bastante inquisidor Haciéndome preguntas Me preguntaba En qué momento exacto Vía el tipo del perro Cómo era su comportamiento Muy ofendido Yo le mostré Mi brazo arañado Diciendo Pero no me tome por loco Mire Si no me está por ayudar Por favor vámonos Muy sereno Y con un tono ominoso Aquel curandero Me contestó Cálmese Nadie está dudando Aquí atrás Suyo veo Algunas almas Dese cuenta Usted Aquel que le daba Tanto miedo Jamás Le hizo daño Alguno Más que asustarlo Y ahora está A merced De estos espectros Malos Que se alimentan De su estado Anímico Y pueden herirlo Físicamente Yo estaba frío Pasmado No podía contestar El curandero Siguió hablando Usted Expulsó al que oficiaba Como su guardián Dese cuenta Que puede ver Lo que otros No Aquella fatiga Y debilidad Que sintió Era porque Despertaba Su percepción Usted fue a ese lugar Y un espíritu bueno Se dio cuenta Y comenzó a cuidarlo Pero ahora Que usted hizo aquello Con el San Benito El espíritu Ya no puede volver Y no creo Que pueda tener La fuerza Para imaginarse Una puerta Cada vez Que ve un fantasma Por ahí Aquel monólogo Me costó mucho tiempo Digerirlo Pero finalmente Pude comprender Era cierto Aquel fantasma A pesar de su aspecto No era malo Sigo sin saber Quién fue Pero según el curandero Puede tratarse De una persona Que fue malvada Y murió en ese bosque Y quiso purgar Sus pecados Ayudándome Me costó mucho Volver a trabajar Pero poco a poco Fui acostumbrándome A ver lo que otros No pueden A veces Junto a los pasajeros Viaja algún pobre diablo Mutilado Que intenta volver A su casa Sin saber Que murió En las vías Del tren En ocasiones Cerca de Temperley Sube una viejita La pobre Solo tiene el torso Se arrastra Con los codos Tiene la cara Desfigurada Y jadea Podría hablar Horas Enteras De historias Que viví Estos últimos años Personas que aparecen En medio de las vías Durante la noche Uno para el motor Porque cree Que hizo picadillo A una persona Baja a mirar Y no hay nadie Ni un solo rastro Si alguna vez Estás viajando En el roca Y sentís frío Te recomiendo Que mejor mires tu celular O te concentras En donde debes bajar Aunque ellos Están en todos lados En la calle En el taxi En el colectivo En el tren Pero no todos Son malos Unos están perdidos Otros Nos cuidan Yo fui un tonto Expulsé a mi protector Y ahora debo buscar Y ahora debo buscar Y ahora debo buscar la manera De protegerme De los que son malos Esos Que perdieron el tren A casa Y ahora Vagan por las vías Esos que son Los condenados Al viaje Sin retorno Esta historia Es real Esta noche No duerme nadie Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En la Noche Paranormal 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 Hola Héctor Mi nombre es Victoria Soy de Merlo Quería contar Lo que me pasó Bueno me pasaron Varias cosas Pero voy a contar Esta que Era chica Antes de la adolescencia Y estaba durmiendo En mi cama Que era cucheta Y tenía El techo De madera Esos que van para arriba Como un chalé Y Estaba acostada Durmiendo Y siento Como que hay algo Al lado mío De mi cama Cuando me doy vuelta Abro los ojos Porque estaba Entredormida Y veo Dos piernas Largas Que yo no podía Ver el cuerpo De eso Bueno Era oscuro Era de madrugada Estaba reasustada Me di vuelta Me puse a rezar Y cuando volví a mirar Ya no estaba Pero Me llevé un susto Terrible Y Bueno Esa es una de las cosas Que me pasaron Hola Buenas noches Héctor ¿Cómo te va? ¿Vos sabés que te había Escuchado anteriormente Hace cuatro años y medio? Cuatro años y medio Cinco años Yo trabajaba en una empresa Allá en Bernal Ya te había Escuchado tu programa Y siempre me quedaba Todas las noches Escuchando Porque yo me quedaba Soy camionero Dormía en el camión Ahí en Bernal Hoy pongo La popa La noche Y te encuentro otra vez Me da gusto De que vuelvas al programa Y te estoy escuchando Y te voy a escuchar Todas las veces que pueda Tengo una historia Para contar Que me contaron a mí Del lugar donde yo me crié A mí nunca me pasó nada Por suerte Nunca vi nada raro Pero El pueblo se llama San Miguel del Monte Que ruta 3 kilómetros 110 La ciudad se llama San Miguel del Monte En un pueblito De esta ciudad Se compró una estancia En esa estancia Vivían Esto más o menos Hace 30 años atrás Quizás un poco más 35 años Atrás Más o menos O 37 años atrás Más o menos En esta estancia Vivían unos viejitos Los dueños de la estancia Que vivían solo Los viejos Pero Iban al pueblito Chiquitito Este a comprar Y un día Dejaron de ir Dejaron de ir No fueron a comprar más Se fueron a la estancia Y le encontraron A los viejitos Fallecidos Dentro de De la casa De esta estancia Compraron unos ricachones Gente de plata Compraron esta Esta estancia Esa casita La remodelaron Porque había un galpón Ahí al lado Había un galpón Cerca Al lado De la casa Esa Y remodelaron Toda la casa Y vinieron Ahí al galpón Con la casa Hicieron Una casa De tres pisos Una mansión De tres pisos Cancha de tenis Cancha de padel Cancha Tremendo Tremendo El parque Hicieron Una mansión Hicieron ¿Qué pasaba En esta mansión? Cuando venía la gente Los dueños No pasaba nada Pero cuando venía Visita de los dueños A la noche Soñaban cosas Y soñaban que los veían A los viejitos Y cuando se los contaban A los dueños Los dueños Tenían el video Tenían un video De cuando encontraron Toda la mansión Cuando recién la compraron Y la fueron modificando Y tenían la foto De los viejitos Y la visita Decían que eran Esos viejitos Que los veían En los sueños Nada Eso por una parte Tengo otra historia más Que ahora te he mandado Otro audio Muy bueno el programa Héctor Buenas noches Te habla Paula De San Miguel Y bueno Mi historia es la siguiente Yo viví En unos edificios Durante mucho tiempo Desde el momento En que los entregaron Después por cuestiones laborales Me mudé Y cuando tuve A mi hija Me fui de nuevo Para allá Pero a otro departamento Con mi pareja De ese momento Y mi nena El departamento Está la puerta de entrada A la izquierda La cocina Que conecta el lavadero Y El lavadero Está conectado también Tipo círculo Con el Living comedor Después hay un pasillo largo Donde hay dos habitaciones Y al fondo El baño Bueno Una noche de tormenta Eran 11 12 de la noche Una tormenta preciosa Sacándole fotos Tomando mate Yo estaba sentada A la altura Del ventanal Del lavadero Y si me daba vuelta Podía ver Perfectamente Todo el panorama Del comedor La cuestión La cuestión es que En ese entonces Mi marido dice Bueno Voy al baño Ya vengo Bueno Yo seguí mirando la tormenta Sacando fotos Y en un momento Me doy vuelta Y lo veo pasar Y después Y después Claro No llegaba No llegaba No llegaba Me asomo Para ver si estaba Por el lado de la cocina Si había parado en la cocina Por algo en especial Y no lo veo Bueno Me quedo mirando Que si yo Buscándolo No lo encontraba No aparecía No aparecía Bueno Seguí en la mía Y al ratito Me vuelvo a dar vuelta Y lo veo pasar Intacto Como lo había visto pasar Hacia un ratito atrás Entonces le dije Che vos Fuiste y volviste No me dice Bueno Quedo ahí En ese momento Me cuenta Que también Ha visto cosas raras De hecho Él se sentía muy incómodo En ese lugar Cada dos por tres Igual Se sentía Que el aire Se cortaba con navaja Me ha pasado De escuchar ruidos Y tener sueños raros Ahí Pero bueno Nada Nada fuera De lo común A excepción De esta situación Donde yo Lo vi pasar Primero Y después Lo vi pasar Por segunda vez Que era él El real Así que bueno Nada Esa es mi historia Y bueno Buenas noches Y un besote Para todos Héctor Ruzi En la Pop 101.5 Hola Buenas noches Queridos Les habla Malvina Desde Montevideo Uruguay Para contarles Mi historia Paranormal Hace un par de años Me pasó Hace un par No Hace unos cuantos Más años Me pasó Que yo Todas las noches De madrugada Tipo De dos y media A tres La mañana Me pasó Que sentía Que Me destapaban Los pies De la sábana Me sacaban Me corrían La sábana Y sentía Que me tocaban Los pies Fue una sensación Rara Hasta que pensé ¿Quién será? Y le pedí A Dios Como señal Si era mi tío Porque hacía Muy poco tiempo Había fallecido Y efectivamente Era mi tío Que me estaba Saludando Todas las madrugadas Para decirme Acá estoy ¿Con qué motivo Y con qué objetivo Lo hacía? No lo sé Creo saber Que me decía Que era una forma De decirme No te olvides de mí Él era mi ídolo Number one Bueno Les mando Un beso enorme De este lado del charco Una argentina De la plata Viviendo hace muchos Años por acá Besos enorme Alejandro Él me conoce Y sabe que Yo lo quiero Con toda mi alma Besos Gracias por la oportunidad Mandanos tu historia Por whatsapp 11 2784 1073 Hola Héctor Buenas noches Soy Rafa De Merlo Te iba a contar Historia Lo que me pasó Me fui a un velorio A corriente Un primo mío Se llevó un camión Por delante Con la moto Y lo velamos Y bueno Estuvimos todas las noches Se escuchaban cosas Afuera En el campo Porque era en pleno campo Y bueno Ella tiene la costumbre Que a las 12 De medio día Lo ponen en el medio Del cementerio Que hay una cruz mayor Y empiezan a rezar Todo eso Bueno Hicimos toda la caravana Llegamos hasta el cementerio Se puso En el centro De la cruma Y empezamos A rezar Yo en ese momento Estaba de espaldas Me doy vuelta Y allá El cementerio Está todo alto Tiene paredones Y miro Para uno de los paredones Donde veo Una pileta Y miro Y veo Tres Tres como tres chicos Parados Arriba Del paredón Chicos Más o menos Más o menos A una altura De De un nene De tres años Cuatro años Y uno de ellos Se cuelga Con el cuerpo Para abajo Había una pileta Y se tiraba agua Y yo los miro de vuelta Me mira Y se tiró agua Se rió Me giro de vuelta La cabeza Para mirar Y ya no estaba más Y eso pasó A las doce De mediodía Le cuento a mi viejo Mi viejo Del campo Del corriente Lo que me había pasado Y me dijo Que siempre Al mediodía A las doce Al mediodía Es como que las almas Se liberan O O toman Esa similitud O Y más seguro Que me dijo Que eran Los famosos Comperitos Gracias Héctor La radio está muy buena Seguí así Un abrazo fuerte Para todos Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás En la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Estor Volvimos a la Pop Por vos Hola Héctor ¿Cómo estás? Acá Chelo Tablada Dando el presente También Vigilador Soy un nuevo seguidor A lo primero No entendía muy bien Si era Si era real Las historias Sí Pero Me divirtieron Bastante Algunas Dan miedo Así que nada A seguirte Y Y la verdad que Muy bueno el programa Gracias loco Aguante Paranormal Aguante La Pop Últimos minutos Dale Héctor Acá Volvimos a la radio Con vos papá Javi Mauro de Quilmes Gracias Javi Mauro Héctor Hola Te volví a la radio Por la Pop Esa La noche paranormal Héctor Qué alegría que hayas vuelto La noche paranormal Corneta Último minutito No que vuelve Es martes Ya casi miércoles Uy hola Bienvenidos una vez más A este momento A este espacio Donde podrán vivir Donde podrán sentir Cada historia espeluznante Cada historia paranormal De la mano del mejor Dale boludo Del único Del incomparable Dale boludo Del señor Dale boludo Héctor Rossi Dale boludo En Pop Radio Dale boludo Qué buena que está la radio Te habla Sergio Dale Sergito Bueno te cuento una historia breve Pero ya cerramos el clima paranormal A dormir en la noche Mira justo estaba el pedo en la radio No sabe que ponés Junto te engancho a vos Esta bola con ojo Igual Por lo menos para que se me haga Más fácil la noche Que tengo que trabajar hasta la cena Hermano Ahora viene el bonus a las 12 Mario acá de Ciudadela También estoy acá con el enano Villaverde Mandarle saludos Saludos Villaverde San Vicente Misiones Uy que bueno Este Tengo una historia para contarte De paranormal ¿En serio? La viví En carne propia Contame la mañana Miércoles Cuando tenga más tiempo Te voy a contar Porque ahora Soy camionero Y estoy viajando Dale loco Cuidado Hola Héctor Te habla el misionero Acá de Jardín América Hola Jardín América Últimos minutos del programa Dale loco que nos vamos Mándame tu reporte ¿Quién se quedó hasta el final? 11 27 84 10 73 ¿Te quedaste hasta el final? Yo me sumé A las once y media Aproximadamente Estaba llegando a mi casa Mientras manejaba Quería salir en vivo Contando una anécdota Que tuve Viniendo por La ruta interna De las chacras Desde Neuquén ¿Quién se quedó hasta el final? ¿Quién se quedó hasta el final? 11 27 84 10 73 Hola Héctor Hola Somos la familia Viganó de Bransen Hola Bransen Volvimos a la pop Bien chicos Buenas noches Héctor Hola buenas nights Hola Matías de Moreno Hola Matías de Moreno Nos volvimos a escuchar De ayer a la noche Haciendo zapping Que bueno Y nos quedamos con vos Toda la noche Escuchando La cosita de terror Las cositas de terror Cuando enseñó a un personal policial Te escuchamos desde que era Policía Federal Ahora somos de ciudad Y también Como el poli que contaba La historia ayer Hay un montón de historias En matadero Y me imagino Aguanta Dale que ya viene Claudia y María Domínguez Y después vuelvo Yo con el bonus Hay historias de terror En la madrugada de pop Ahora En el bonus paranormal De 2 a 4 Vuelven las historias paranormales A la madrugada de la pop A las 2 de la mañana Bonus paranormal Quédense Héctor Capo Griselda Te molesta Hola Griselda Alejandro Fox También estaba haciendo zapping Me alegra mucho que hayas vuelto Soy fan número uno Vamos Griselda Te escucho desde el 2018 Y la verdad Te juro que me re emociona La idea de que hayas vuelto Que bueno Te busqué por mucho tiempo Pensé que no volvías más Y ahora estoy re contenta Volverás Volverás Seguro Que pronto Vuelves a mi vida Que te agreguen en Instagram Besos Presenta Volverás Volverás Hola Héctor Soy Alexander de Caseros Hola Alexander Te escuchaba antes Y bueno Y ahora firme acá Escuchándote Que volviste Más que contento Te felicito Gracias loco La verdad que Tengo varias historias Para contar Yo Trabajo de transporte Excelente loco Con más gente a la noche Y tengo muchas cosas Para contar Vamos con todo Vamos con todo Aguante Aguante Héctor Hola Hola Micaela Lanús Yo volví a la pop Por trasnoche para normal Vamos Héctor querido Acá estamos con mi compa Acá Escuchándote toda la noche Hola chicos Estamos acá Nos reímos de todo un poco La verdad estamos esperando la noche De mucho terror No tenemos miedo Ni de los fantasmas Acá lo enfrentamos Héctor Hola Hola Saludos de Chaco Saludos Chaco Hola Héctor Estamos escuchando acá Fanáticos de La noche paranormal 1127 Noelia Custodio en Youtube Así que enganchemos con la radio Está muy buena Beso a Anelia Custodio Hola Héctor ¿Cómo estás? Grande que volviste a la pop Somos el Pola Y el Muñe de Norte Escuchamos toda la noche Vamos loco Tiene que volver la fonoterapia Vuelve pronto Un abrazo Loco Éxito Me pueden seguir en Instagram En arrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Que quiero llegar a los 100.000 seguidores Que estoy ahí nomás ArrobaHectorLocutorOK A ver quiénes se reportan Los que llegaron a las 12 de la noche en vivo Héctor yo te escuché hasta el final Seguime en Instagram ArrobaHectorLocutorOK Y reportate en el último video Que subí en el feed En arrobaHectorLocutorOK Hola Héctor Hola Nos encanta tu programa Bueno gracias Aguante la noche paranormal Gracias Hola Héctor ¿Cómo te va? Buenas noches Muy linda la radio Gracias loco Te escuchaba cuando era remisero Ahora soy personal policial Bueno Y te escucho en el móvil Excelente Amigo Sí Buenas noches Héctor ¿Qué hacés? Qué bueno volverte a escuchar acá en la pop Acá estamos en Río Negro En la provincia de Río Negro Qué buena onda loco Toda la Argentina Acá te estamos escuchando Y contento de escucharte de vuelta loco Con todo Así que te mandame un abrazo grande Y que te quede acá loco Un abrazo No me voy nunca más Che los quiero un montón Me voy Me voy Porque ahora tengo que ir a laburar a la tele Hoy me se quedan con Claudio María Domínguez Ya empieza en Pop 101.5 Y a las 2 de la mañana termina Claudio Y vuelvo yo Pero grabado Vuelve el bonus paranormal Hoy a las 2 de la mañana En un par de horas Vuelve la noche paranormal Vuelve el bonus paranormal Acá en la pop 101.5 Gracias por estar del otro lado Chau Mauro Campagnolo En la puesta al aire Gracias Alejo Moran Romina Carballo En la locución En la compañía En la conducción En todo Bueno Gracias Iván Cano Gracias Lautaro Villamor En la producción Gracias Alejandro Persia Gracias Javier Fábregas Gracias Rodrigo Blanco Editor Chicos nos vemos mañana Si somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos ¿Qué dice Diego? Desde el cielo Gracias